¿Ahora? A ver, bueno, disculpad las horas, hemos tenido un problema empezar, pero bueno, mejor tarde que nunca. Quiero daros a todas y a todos la bienvenida a este primer acto de la trivial en el curso, en la Universidad Complutense. Para los que no nos conozcáis, es una revista que se fundó en 2014 y desde ese momento ha servido como espacio de reflexión y para compartir ideas entre gente joven. Bueno, yo personalmente leo mucho a la revista porque incluso me politicé con ella, así que os animo a todos, ahora que además podemos empezar los actos presenciales, a que nos escribáis en redes sociales y os animéis a participar para poder leernos, discutirnos y compartir ideas entre todos. Nos tenemos pensado hacer más actos de este tipo, así como contenido para la web, tanto como podcast, vídeos, etcétera, pero eso, ahora que nos vemos todos, os animo a que nos escribáis y participéis de forma directa. Entonces, dicho esto, para introducir el tema que nos compete, que es Marx, querría empezar hablando de cuando pensamos sobre qué hacer la charla desde la revista. Y es que todas las conversaciones que tuvimos al respecto llegarban a la conclusión de que Marx siempre es un buen punto para empezar, porque es un autor fundamental y que, por desgracia, ahora mismo, pues, o se fetichiza su pensamiento o muchas veces se obvia o se ignora. Y nosotros somos de la idea de que es no solo un autor fundamental, sino que su pensamiento tiene una vigencia y una actualidad muy útiles para entender nuestro presente. Y por eso tenemos con nosotros hoy a tres ponentes geniales que han trabajado mucho su obra y que, además, son muy originales y seguro que nos van a llenar de ideas para entender mejor nuestro entorno y lo que nos rodea. Vale, hago una breve presentación. Van a hablar al principio 25 minutos y os iré presentando a los ponentes según les llegue el turno. El primero es Carlos. Creo, Carlos, que no te lo he dicho, pero... Ya, perdón. Bueno, Carlos Fernández Liria es ahora mismo profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en filosofía con una tesis sobre Sartre. Fue guionista del programa La bola de cristal y ha escrito numerosas obras tanto sobre Marx como Marx desde cero o el orden del capital ¿Por qué seguir leyendo Marx? Como obras más recientes sobre otros temas como Sexo y filosofía el significado del amor. Así que, Carlos, muchas gracias por venir y cuando quieras. Pues muchas gracias, Lucía, a vosotras y a vosotros por haberme invitado. Gracias por estar aquí. Y, bueno, este es el tema al que me he dedicado prácticamente toda mi vida. Ahora mismo he intentado tenerlo un poco más olvidado debido a las últimas derrotas y fracasos políticos. Pero, bueno, siempre regresa inevitablemente. El tema de si Marx sigue teniendo actualidad, si el marxismo sigue teniendo actualidad y en qué sentido, ¿no? Yo siempre, bueno, tomé y defendí pues la comparación que había hecho Althusser entre Marx y Galileo. Yo siempre había dicho que Marx no había inventado una nueva ciencia revolucionaria ni una ciencia proletaria ni nada de eso, sino que más bien había sido el Galileo de la economía con el pequeño inconveniente de que mientras que Galileo a pesar de que lo pasó muy mal ya estuvieron a punto de quemarle en la hoguera, podríamos decir, y le condenaron y le silenciaron y tal y cual. De todas formas, el Galileo acabó triunfando, pues Marx no acabó triunfando en economía, ¿no? No hay Marx en las facultades de economía, prácticamente ha desaparecido. Y parece una especie de lugar común en la economía pues que el marxismo ha sido superado, ha sido, bueno, que es un, podríamos decir, un culo de saco que no llevó a ningún sitio, a ningún, que no ha servido realmente económicamente para nada, que por tanto, pues el primer paso que da Marx que es apuntarse a la teoría del valor, trabajo, a la teoría del valor-trabajo, pues es una mejor gran metedura de pata que Marx cometió, que además no se entiende muy bien por qué la cometió, porque él era una persona muy erudita y muy sabia y lo conocía todo y podría haberse apuntado, podría haber desarrollado ampliamente, por ejemplo, la teoría de la utilidad marginal con un gran éxito, pero no lo hizo, no le interesó, se apuntó tozudamente a la teoría del valor y con eso, pues metió la pata de una forma irrecuperable, porque esa teoría del valor no ha sido fructífera en ningún sentido, en ningún sentido sobre todo porque ha resultado ser pues una teoría muy ineficaz por, muy ineficaz para, para determinar el primer punto que interesa económicamente, que es el asunto de los precios, o sea, resulta que, bueno, pues que la teoría del valor explica con mucha dificultad de los precios, los, los explica con un montón de recursos a do, que, en fin, en cualquier caso no puede competir con la teoría, las teorías marginalistas que determinaron por imponerse, no puede competir a la hora de determinar los precios y, bueno, pese a que los marxistas hicieron muchísimos, muchísimos esfuerzos por explicar cómo se transforman valores en precios, todavía hay gente trabajando en eso, en el famoso problema de la transformación de valores en precios, pues sí, hay gente todavía trabajando en eso, de hecho, los discípulos de Diego Guerrero, un gran economista español, marxista, el único que queda, yo creo, o de los pocos que quedan, Diego Guerrero, pues, pues, dirige muchas tesis siempre que se dedican al problema de la transformación de valores en precios, con lo cual es algo así como que los marxistas vienen a decir que, que ellos también pueden calcular precios y que además los calculan bien y tal, bueno, el asunto está, yo voy a hacer, como tengo muy poco tiempo, voy a hacer una llamada de atención sobre un aspecto importante para discutir este problema, sabéis que los valores son la cantidad, según la teoría laboral del valor, pues es que una cosa tiene un valor, una mercancía tiene un valor que viene de, un valor de cambio, un valor de cambio determinada, viene determinada por la cantidad de trabajo que se ha invertido en ella. Que el precio oscila en torno al valor, pues bueno, es bastante gráfico pensar que, que si esta botella de agua, el precio oscila según la oferta y la demanda, los comercios y tal y cual, y donde lo compres, oscila alrededor de un euro o de 50 céntimos, pues si un ordenador, por ejemplo, o ese cacharro oscila alrededor de los 500 euros, pues será porque ha costado intuitivamente 500 veces más trabajo fabricar un ordenador que fabricar una botella de agua. Esto es más o menos lo que viene a resumir la teoría del valor muy elementalmente en un principio, ¿no? Bueno, el caso es que eso, pues, está quizás bien decirlo así, los economistas siempre han dicho que a lo mejor está bien decirlo así desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista metafísico y tal, pero desde un punto de vista moral incluso, pero que a la hora de calcular, pues eso no sirve para nada, para nada, para nada. A la hora de calcular, pues coges la curva de demanda, la curva de oferta, haces una ontología de la curva de demanda que tiene que ver con los rendimientos decrecientes y la marginalidad y bueno, pues ahí sí puedes funcionar. Pero eso de que ha dicho del valor, el trabajo cristalizado aquí o el trabajo cristalizado en este libro o el trabajo cristalizado en esta regafa en este micrófono que vale más, pues realmente no es operativo económicamente. El caso es que quería llamar la atención sobre el hecho de que hay un momento en el Capital, de esto Clara sabe muchísimo, muchísimo, escribió un libro magnífico al respecto, hay un momento en el Capital, en el libro tercero ya, en el libro tercero que Marx de pronto se encara con este problema de los precios y es como que de pronto, no sé, lo voy a resumir un poco caricaturizado porque no podemos ponernos a leer textos ahora mismo, pero vamos, es como que de pronto Marx en el libro tercero, es decir, digamos que llevamos según la edición, pues no sé, dos mil páginas atrás o mil quinientas páginas atrás, no sé, de pronto es como que se acuerda de los precios y dice, ah, los precios, sí, sí, la mierda esa de los precios, bueno, sí, claro, y entonces dice cosas muy raras, solamente voy a leer alguna frase, a ver, una frase, las tengo citadas aquí, más desde cero, dice, lo expuesto, esto es el libro tercero del Capital, el libro tercero del Capital tiene delante pues el libro segundo y el libro primero, el libro primero es así de gordo y el libro segundo es más gordo todavía, aunque son borradores, ¿no? Lo expuesto hasta aquí vale sobre la base que en general ha sido hasta ahora el fundamento de nuestro desarrollo de que las mercancías se vendan a sus valores, o sea, lo expuesto hasta aquí, dos mil páginas, vale sobre la base de que las cosas se vendan a sus valores, ahora bien, es que Marx acaba de demostrar en la página anterior que las cosas no pueden venderse a sus valores, porque además lo dice así, dice, porque si las cosas todo el mundo puede entender, lo dice, ahora no encuentro el texto, dice, todo el mundo puede entender fácilmente que al formarse una tasa de ganancia media y tal y cual si las cosas se vendieran a sus valores, es decir, si no se formara una tasa de ganancia media, si las cosas, a ver, la frase es así de bruta, todo el mundo puede entender que si las cosas se vendieran a sus valores el capitalismo sería imposible, toma, eso, lo dice en la página 2000, ¿no? Todo el mundo puede entender que si las cosas se vendieran a sus valores el capitalismo sería imposible, entonces, ¿qué nos has estado? Y además todo lo que has contado hasta aquí presuponía el hecho de que las cosas se vendieran a su valor, entonces, ¿qué carajo nos has contado hasta aquí? Si estabas estudiando el capitalismo, tío, y el capitalismo sería imposible si las cosas se vendieran a sus valores, ¿verdad? Es una cosa chocante, chocante, sí, a ver, vamos a continuar con un texto más, dice, puesto que bajo el capitalismo las cosas no pueden en ningún caso venderse a su valor, por tanto, valor y precio no coinciden, parecería, por tanto, que la teoría del valor resulta incompatible en este caso con el movimiento real, incompatible con los fenómenos efectivos de la producción y que por ello debe renunciarse en general a comprender estos últimos. Este texto a mí me parece el mejor desafío para probar si una persona ha entendido a Marx o no. Por ejemplo, yo creo que alguien podría pasarle este texto a Juan Ramón Rayo, por ejemplo, porque yo ahora estoy muy metido en YouTube y porque ahora tengo un canal yo de YouTube y he comenzado además explicando a Marx precisamente y lo que veo es que yo no me como una mierda porque está Juan Ramón Rayo ahí explicando economía de una forma mucho más... Se me ha olvidado hacerle publi pero el canal está muy guay, ¿vale? Tenéis que meteros todos. ¿Ah, mi canal? Sí, sí. ¿El de Juan Ramón Rayo? No, 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 el tuyo. No, el de Juan Ramón Rayo tiene infinitamente más suscriptores que yo. Tiene decenas de miles de suscriptores y cada vez que cuelga un vídeo... Bueno, en fin, Juan Ramón Rayo tiene unos vídeos ahí criticando a Marx y poniendo a parir a Marx, ¿no? Y de hecho ha discutido mucha gente con Juan Ramón Rayo, por ejemplo... Bueno, entre paréntesis voy a perder tiempo. Juan Torres, un gran economista al que respeto muchísimo, no dio pie con bola discutiendo con Juan Ramón Rayo para empezar porque Juan Ramón... Juan Ramón Rayo es un tipo rapidísimo, listísimo y malísimo y Juan Torres es un abuelito bueno muy lento y entonces no había manera. Eduardo Garzón, Eduardo Garzón, el hermano de nuestro ministro, ese sí que funciona con Juan Ramón Rayo pero sigue siendo cierto que Juan Ramón Rayo es mucho más ágil que él y mucho más seductor. En fin, no sé. El único que creo que dio un poco la talla y mira que tampoco es una cosa que me encanta decir con Juan Ramón Rayo mira por dónde fue Juan Carlos Monedero. Sí, Monedero, Monedero, es impresionante pero creo que salió bastante airoso, cosa que todo el mundo fracasa de forma es trepitosa. Yo no querría discutir con Juan Ramón Rayo no querría, no querría, de verdad me daría muchísimo miedo. No, porque es malo, malo, es un tipo malo, es mentiroso, es muy ágil, muy listo y yo no soy tan listo ni tan ágil, ¿no? A lo mejor tengo más razón que él pero eso no es una garantía de nada en un debate. Vale, este texto que acabo de leer yo creo que habría que comenzar por aquí a ver qué piensas de este texto Juan Ramón. Vamos a ver, nos dice Marx lo que acaba de decir. Parecería por tanto que si las cosas no se pueden vender a su valor pues la teoría del valor no se corresponde con el movimiento real que es incompatible con los fenómenos efectivos de la producción y que por ello y que por ello cuidadito lo que dice Marx ahora dice como la teoría del valor no se corresponde con los hechos debe renunciarse a comprender estos últimos. Parecería que como la teoría del valor no explica los precios no explica los hechos lo que tenemos que hacer no es buscar una teoría mejor. ¡No! Tenemos que tirar la toalla y decir pues entonces esto es incomprensible. Esto es incomprensible no se puede entender. Ertz y Marx incluso contra la pared viendo que los precios y los valores no coinciden lo que viene a decir inmediatamente es bueno claro si de aquí se dedujera que la teoría del valor es falsa como ha demostrado Juan Ramón Rayo en un vídeo diría Marx lo que habría que deducir de aquí es que la economía es imposible que es incomprensible que el mundo económico es incomprensible que no se puede entender. Vaya que curioso es decir es algo así como si mi teoría es falsa lo que está mal no es mi teoría son los hechos así cualquiera ¿verdad? Bueno dice un poquito más allá si en virtud de esta realidad aparente y sin embargo clara como la luz del sol renunciáramos a la teoría del valor dice lo que ocurriría sería que desaparecería todo fundamento racional de la economía política si renunciáramos a la teoría del valor desaparecería todo fundamento racional para la economía política es decir si la realidad no funciona de acuerdo con mi teoría lo que ocurre es que es incomprensible y que no hay fundamento racional alguno para esta ciencia que nos traemos entre manos esta es la actitud de Marx entonces claro lo que hay que hacer es lo siguiente hay que preguntarse diablos y entonces ¿por qué a Marx no se le ocurre buscar una teoría mejor y por qué se empeña en que el único fundamento posible para la teoría para la economía es la teoría del valor incluso cuando ve que no está explicando los precios y tal y cual claro actitud posible de los marxistas la de toda la vida empeñarte en que la teoría del valor sí que explique los precios y entonces es el problema de la transformación miles y miles y miles de libros se han escrito sobre el problema de transformar valores en precios y cómo se relacionan los dos primeros libros del capital con el tercer libro y tal y cual y cual y cual y todavía se están haciendo esas tesiones doctorales de las que hablaba antes para transformar valores en precios bueno pues Luis Alegre un antiguo alumno mío que luego fue tuvo cierta importancia en Podemos ¿verdad? y que ha escrito muchos libros conmigo después y yo pues se nos ocurrió cambiar la pregunta y decir vamos a ver ¿y si ocurriera que la teoría del valor no está hecha para explicar los precios? ¿y si es que tiene otra funcionalidad? y por tanto me importa una mierda el problema de la transformación y todos esos miles de libros los puedo obviar que no cuesta trabajo obviarlos en el orden del capital un libro mucho más gordo que este que escribió escribimos Luis Alegre y yo Luis se dedicó precisamente al problema de la transformación para ver por qué era un problema inexistente o un problema que no existía o un problema al que no merecía prestar demasiada atención porque el problema era otro es decir ¿y si la teoría del valor no sirviera para calcular precios sino para fundar la economía de una manera enteramente distinta como nos la encontramos actualmente? entonces Marx no es que tuviera vigencia hoy sino que es que realmente la economía actual sería una puñetera estafa sería una falsa ciencia y se puede decir que los economistas habrían tirado a Galileo a la basura a su Galileo el padre de la física pues habrían tirado al padre de la economía a la basura si Marx tiene razón en que si renuncias a la teoría del valor sencillamente es que tu tu economía nunca va a poder ser una ciencia al renunciar a la teoría del valor lo que habrían renunciado los economistas sería a el carácter científico de la economía ¿y por qué? ¿es tan importante la teoría del valor para el carácter científico de la economía? bueno pues a ver si ¿cuánto tiempo llevo hablando? me quedaría sí me queda todavía un ratillo justamente te quedan como 8 o 10 minutos 8 o 10 minutos justamente voy a ver si consigo dar una idea a ver cuando Marx escribe estos textos que acabo de leer tan misteriosos lo que acaba de demostrar es que al formarse una tasa de ganancia media en las sociedades capitalistas y además no podría funcionar el capitalismo si no se forma una tasa de ganancia media esto sería largo bueno no muy largo de explicar pero no tenemos tiempo ¿no? lo que ocurre es que empieza a dar igual que el capitalista esté invirtiendo en capital constante o en capital variable es decir que esté invirtiendo en salarios o en maquinaria que da un poco igual el precio va a depender del capital adelantado sea en salarios o en maquinaria más la ganancia media y punto y se acabó ¿no? y por tanto lo que viene a decir es se ve claramente que los precios no responden al valor no responden al valor porque se forma una tasa de ganancia media y por tanto se vuelve indiferente podríamos decir el trabajar de los seres humanos y el funcionar de las máquinas se vuelve indiferente tener una fábrica con muchas máquinas funcionando o con muchos hombres trabajando hombres o mujeres ¿no? es decir el capitalismo al formar una tasa de ganancia media al competir las acciones entre sí en la bolsa vuelve indiferente el trabajar de los seres humanos y el funcionar de las máquinas borra una diferencia claro una diferencia que para la formación de los precios es precisamente indiferente para la formación de los precios pero claro Marx podría decir y aquí ¿quién te ha dicho que la economía lo que tiene que hacer es calcular precios? tú tendrás mucho interés en calcular precios si eres un puto broker de bolsa claro si tú lo que quieres es ganar dinero tendrás mucho interés en calcular precios pero los economistas no se dedican a ganar dinero se dedican a decir la verdad sobre el objeto que están estudiando y entonces la gran pregunta es ¿el economista tiene derecho a ignorar lo que el capitalismo mismo consiste en ignorar todos los días? si el capitalismo borra la diferencia entre el trabajar de los seres humanos y el funcionar de las máquinas ¿el economista tiene derecho a obviar esa diferencia porque dice lo que estoy estudiando es el capitalismo o tiene que estudiar el capitalismo diciendo precisamente mira lo que pasaba en el capitalismo que borra esta diferencia ahí está el secreto quizás la teoría del valor está algo así como es un juramento hipocrático que Marx hace en la sección primera un juramento hipocrático que es algo así como decir nunca me permitiré olvidar lo que el capitalismo ignora todos los días no me dejaré llevar no me dejaré seducir por la indiferencia capitalista por mucho que esté estudiando el capitalismo nunca olvidaré que no es lo mismo un niño cosiendo zapatillas Nike en un sótano de Camboya que una máquina funcionando y sin embargo es verdad que bajo el capitalismo tendemos a confundir las dos cosas y ya voy terminando esa es la idea general ¿no? podemos decir perfectamente así ¿no? coño que bien trabaja este motor Mercedes ¿eh? tengo un motor Mercedes que trabaja de puta madre esto trabaja de puta madre el motor no trabaja el motor funciona también puedo decir oye que bien me están funcionando estos niños cosiendo zapatillas ¿eh? me están funcionando de puta madre oye han subido los beneficios que bien me están funcionando estos obreros estos emigrantes me están funcionando bien ¿eh? no perdona no están funcionando están trabajando es un insulto que digas que están funcionando pero claro en un determinado momento incluso se puede decir que en realidad en realidad en realidad bajo el capitalismo no es que los motores trabajan y los niños trabajando funcionen sino que en realidad en realidad debajo del capitalismo se puede decir que lo único que funciona lo único que funciona y en realidad lo único que trabaja y por eso funciona bien es el dinero es el dinero a ver siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy útil y eso que perdí el anuncio pero yo antes cuando era profesor de instituto o cuando estaba dando clase aquí en la comprutense al principio ya termino ya voy terminando me queda un minuto yo creo siempre ponía como ejemplo un anuncio un anuncio lo citaba en el epílogo que hice al libro de Clara un anuncio que yo lo tenía recortado lo tengo que encontrar porque estará en algún archivo era un anuncio que salía en el periódico a toda página a toda página era un anuncio que decía eran dos tipos en bikini y en traje de baño tumbados sobre un colchón hinchable en una piscina que estaban así tomando el sol y arriba ponía están trabajando y debajo ponía claro que el anuncio era un anuncio de fondos de inversión y debajo ponía arriba ponía están trabajando y abajo ponía pon tu dinero a trabajar pon tu dinero a trabajar bueno esto es para mí efectivamente aquello para lo que está diseñada la teoría del valor para impedirte hacer ese anuncio como que están trabajando no están trabajando están tomando el sol en la piscina eso en primer lugar y eso de pon tu dinero a trabajar el dinero no trabaja perdona el dinero no trabaja pon tu dinero a trabajar quiere decir invierte en unas fábricas de zapatillas Nike y pon a un montón de niños a coser zapatillas Nike en un sótano de Camboya y eso no tiene derecho a olvidarlo ni el mejor economista del mundo ni siquiera Juan Ramón Rayo ¿entendéis? la teoría del valor es un juramento hipocrático no es ni algo así como la sustancia descubierta por Marx ni es tampoco el gran método de Marx o la teoría no, no es una especie de juramento hipocrático nunca olvidaré que las máquinas no trabajan y que el dinero mucho menos por mucho que me lo parezca así es que Marx efectivamente cuando en el libro tercero se encuentra con el asunto de los precios dice ah sí me voy a ocupar de esta puta mierda voy a decir cuatro palabritas hombre por supuesto que no corresponden a su valor claro que no ya lo sabía yo desde el principio joder pues llevas dos mil páginas y encima te has muerto por el camino llevas dos mil páginas diciendo que se vendían a su valor ya pero es que yo no me estaba ocupando de eso eres tan tonto de pensar que me estaba ocupando de eso bueno ya hablaremos de esto pues ya termino aquí por ahora porque no tengo más tiempo ¿verdad? y continuamos venga gracias muchas gracias Carlos bueno pues ahora va a intervenir Clara Ramas os voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria Clara es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid es doctora europea y ha dedicado su labor investigadora a la obra de Marx y a la filosofía alemana también ha trabajado otros autores como Heidegger Schmitt Butler o Gijek habitualmente escribe en medios como la revista Contexto o Infolibre y ha sido diputada de la Asamblea de Madrid su última obra que además compete el tema del que estamos hablando hoy es fetiche y mistificación capitalista la crítica de la economía política de Marx y bueno pues nada claro cuando quieras así no muy bien pues muchas gracias Lucía por la presentación y gracias a la trivial por organizar este encuentro esta conversación que bueno para mí es un auténtico placer estar rodeada de tanta gente tantos amigos y poder escuchar también a Jorge y a Carlos con Carlos me ha asustado porque por un momento me he creído el principio y pensé que iba a renunciar a la teoría del valor de Marx entonces estaba histérica perdida voy a tener una implosión teórica pero por suerte solamente una escenificación para ver qué pasaría si Rayo dijera cosas en lugar de no cosas y efectivamente la cosa misma es lo que ha dicho Carlos al final y menos mal bueno a ver nos pedía Lucía cuando cuando preparamos esta charla que pensáramos como dos o tres ideas de por qué Marx tiene tiene importancia hoy entonces voy a tratar de dar efectivamente un par de ideas por las que considero que Marx sigue siendo irrenunciable siempre que me piden hablar de Marx que es muchas veces me viene a la mente y me gusta a veces mencionarla una cita de Foucault que creo que es muy buena para introducir digamos el tipo de problema con el que Marx se enfrenta al ser leído desde hoy simplemente por el hecho de que Marx pues como sabemos no es solo Marx sino que ha producido efectos teóricos y políticos muy potentes y históricos y eso que se ha llamado marxismo pues pienso que no siempre ha retenido la radicalidad la potencia del pensamiento de Marx entonces dice Foucault que hay un tipo de fidelidad teórica que en realidad es una patética traición dice él y es ese tipo de fidelidad que solamente conserva digamos la letra de lo que se ha escrito y se olvida de la profundidad de los problemas o de la radicalidad de las cuestiones que ese autor plantea y creo que con Marx por desgracia ha ocurrido mucho esto que se ha quedado muchas veces recogido una especie de resumen casi panfletario de su pensamiento y cada vez que me piden hablar de él sobre todo cuando es un público pues que no lo conoce tanto que no es vuestro caso seguramente pero tengo que dedicar por lo menos la mitad de la conferencia como a deshacer equívocos de lo que Marx no es o del tipo de panfleto que Marx no escribió o no solo escribió porque también escribió panfletos pero no solo entonces pues la gente viene como con este tipo de ideas peregrinas de dos citas mal sacadas del manifiesto comunista o de la ideología alemana por supuesto nadie va a hacer el esfuerzo de abrir las 3.000 páginas del Capital pero por lo menos que vieran los vídeos de Carlos en Youtube o sea ni siquiera hace falta leerse las 3.000 páginas pero por lo menos que alguien tenga alguna mínima preocupación por qué significa ese proyecto al que Marx dedicó toda su vida que es lo que él llama la crítica de la economía política ¿no? entonces voy a dar un par de ideas introductorias de lo que yo creo que es el corazón de la trayectoria teórica de Marx que es el Capital y los textos que lo acompañan en el proyecto de la crítica de la economía política en primer lugar creo que una primera idea por la que Marx es necesario hoy día es porque creo que es que simplemente Marx no sé cómo decirlo abre el horizonte mismo o la época misma desde la que hablamos ¿no? y esto ha sido especialmente patente dado que llevamos ya pues casi dos décadas de crisis económicas encadenadas y parece un poco que ese sueño del capitalismo digamos neoliberal ¿no? que venía gestándose como esa especie de gobernanza global pospolítica de libre mercado eso se ha venido abajo en un cierto sentido y hay un malestar político y social que lo pone cada vez más en evidencia pero sin embargo parece que nunca es sencillo lograr que la voz política pueda sobreponerse a la voz o al imperio de los mercados ¿no? entonces la idea misma de por qué vivimos en un régimen donde lo político no pinta nada como siempre dice Carlos el parlamento no pinta nada frente al mercado esa idea misma es decir preguntarse por qué es el capitalismo digamos en general eso es lo primero que hace Marx y cuando Marx hace esto también siempre hay que deshacer este equívoco no está describiendo el capitalismo de las fábricas en el siglo XIX que esa es otra cosa que le gusta mucho decir a Juan Ramón Rayo bueno lo que dice Marx está bien para el señor con el puro y el gorro y es como creo que el señor Rayo no se ha leído la primera página del prólogo donde Marx dice claramente que él va a coger Inglaterra en 1870 o 60 como ilustración donde el fenómeno digamos muestra su cara más avanzada pero que él es un científico que utiliza una herramienta al igual que los científicos utilizan el microscopio y esa herramienta Marx la llama la abstracción la capacidad de abstraer y él dice yo voy a contemplar el capital y utiliza términos aquí filosóficos muy clásicos en su esencia en su puro concepto en su media ideal va a decir Marx a mí no me interesa el capitalismo en tanto que señor con puro en una fábrica que maltrata a los niños porque lo que digo tiene que valer para ese capitalismo para el capitalismo del bienestar de la socialdemocracia keynesiana para el capitalismo de Camboya donde se cosen zapatillas o para el capitalismo autoritario que manda masacrar indígenas en las formas coloniales o sea en el capitalismo del bienestar del consumo avanzado de la Europa del siglo XXI entonces Marx lo primero que creo que es importante decir es que intenta encontrar una definición de capital que valga para todas las formas de capitalismo todas sus etapas históricas porque va a una especie de determinaciones muy mínimas muy mínimas que son válidas aunque tomen evidentemente facetas diferentes y políticamente puede ser muy relevante esas facetas pero a nivel teórico y de comprensión de lo que es digamos la forma de ese sistema económico siguen siendo igualmente válidas entonces Marx apela a un nivel de abstracción que es cierto que es alto y digamos el rasgo fundamental del que se tiene que deducir o pensar todo lo demás es que todo lo que existe tome lo que Marx llama la forma mercancía y esa es la primera línea del capital la riqueza en las sociedades donde rige el modo de producción capitalista se presenta como una enorme acumulación de mercancías la primera línea del capital y eso significa que todos los objetos que nos rodean incluso los que no son producto del trabajo adoptan esa forma por ejemplo una obra de arte o por ejemplo vuestros gustos y afectos cuando un algoritmo de Instagram calcula los likes que dais para presentaros anuncios relevantes o sea todo lo que existe vuestros afectos vuestra vida privada las cosas que pensáis nuestras relaciones familiares las obras de arte la inspiración de los poetas el agua el brillo de la hierba verde todo adopta la forma de mercancía en el capitalismo y esta es como la primera idea que Marx creo que da entender otra cosa importante es que cuando Marx dice todo lo que existe es una mercancía o voy a estudiar la esencia del capitalismo como ese sistema que lo convierte todo en una mercancía además de hacer esto está haciendo también una crítica y este es el título de su proyecto crítica de la economía política ¿qué significa esto? no va a ser simple porque uno podría hacer una lectura como muy conservadora todo es una mercancía pues no lo sé yo que sé todo lo que vale la pena está arruinado y simplemente nos quedamos ahí pero Marx no hace eso Marx hace una crítica no simplemente constata digamos la realidad del capitalismo sino que hace una crítica ¿y eso qué significa? pues significa sobre todo dos cosas por una parte que hace una demolición absoluta de la ciencia económica tal y como ha existido hasta su momento no me puedo detener en eso pero es bastante divertido la manera en que lo hace por cierto y sobre todo y más importante hace una digamos transformación completa en la manera en que se había entendido el propio objeto de la economía ¿no? en la propia sociedad sociedad moderna y a ese respecto creo que la la principal aportación de Marx es que desentraña todas esas formas de de apariencia o de ocultación o de tergeversación que se dan en el capitalismo como un producto necesario entonces él dice siempre él habla de formas de pensamiento objetivas es decir apariencias que se generan necesariamente en esas relaciones de producción y que no son un error nuestro o sea no es esta idea de vulgar este concepto de ideología como que estamos manipulados y tenemos ideas falsas porque las clases dominantes nos introducen confusiones en el cerebro no se trata de eso se trata de algo mucho más grave se trata de que el objeto mismo con el que tratamos que es la sociedad es una sociedad se refiere a sí misma y se produce para sí misma sus propias formas de digamos de opacidad o de confusión o de velamiento ¿no? o de oculta o de ocultación entonces digamos que Marx coge la idea de me voy a ocupar de un sujeto que es la sociedad moderna pero no el sujeto moderno este individuo aislado de todo sino una sociedad que genera necesariamente opacidad y formas de digamos duplicados engañosos cosificados o con o con forma de de velo ¿no? entonces por una parte esa sociedad genera sus propias formas de apariencia que luego se recogen en la en la en la ideología ¿no? de los agentes digamos Marx siempre dice se reflejan digamos las formas espontáneas de los agentes de la producción como decía Carlos el capitalista no sabe si la cantidad de dinero que invierte viene del trabajo del o sea del dinero que ha invertido en capital variable o constante a él le da igual entonces simplemente puede opinar que se produce el mismo beneficio con lo que extrae del capital constante y el variable siendo así que evidentemente solo viene del del variable entonces por una parte esta sociedad produce como sus propias formas de apariencia y de ahí subsidiariamente ideologías y por otra parte tiene una cierta ceguera siempre respecto de sí misma ¿no? y Marx podemos decir que anticipa lo que luego otros han llamado una especie de inconsciente social o sea que lo inconsciente no es solo lo que descubre Freud digamos en las regiones ocultas de la psique humana sino que opera también a nivel social y Marx tiene esta famosa frase en el capital de no lo saben pero lo hacen y esto quiere decir que hay una especie de praxis sin un sujeto claro ¿no? Althusser creo que lo decía así y aquí puede haber un cruce muy fructífero entre psicoanálisis y lectura de Marx que el inconsciente o lo que escapa la transparencia digamos de la conciencia no está solo en las profundidades del individuo sino que está en la propia sociedad que es opaca para sí misma que no se conoce a sí misma que no conoce sus mecanismos ¿no? cuando por eso Bourdieu me gusta mucho cuando dice para entender lo que es el inconsciente no tengo que bucear en libros de psicoanálisis tengo que explicar el funcionamiento de un departamento universitario o sea toda esa serie ¿no? de dinámicas de automatismos ¿no? de formas digamos inconscientes de reproducir formas de funcionar y formas de poder simbólico pues todo esto digamos que lo inaugura Marx cuando piensa que los sujetos en el capitalismo pueden actuar ciegamente sin conocer el tipo de relación en el que están en el que están inmersos ¿no? claro ¿y qué tipo de relación es esa en la que o sea ¿por qué existe esta ceguera? ¿no? pues decir vale es una sociedad opaca pero ¿por qué? ¿no? no sé la sociedad premoderna podría ser opaca en otros sentidos pero ¿dónde radica digamos esta especial oscuridad de la sociedad moderna? bueno pues radica en este descubrimiento revolucionario de Marx al que se le puede dar el nombre de concepto de valor simplemente que significa que hay una forma de objetividad que no digamos que no nace de las propiedades del objeto sino que nace de las relaciones sociales es decir que por un lado en el capitalismo toda relación social ocurre como con la forma de un intercambio de objetos ¿no? que toda relación entre personas está mediada por el intercambio de cosas eso no era así quiero decir cuando uno cuando Sócrates iba al ágora a discutir no había mediación mercantil alguna la única mediación ahí era la palabra ¿no? y la relación con el otro en el diálogo eso en el capitalismo no existe o sea digamos que ya solo quedarían los sofistas que cobraban por hacer eso no existe una relación interpersonal que no esté mediada de una manera o de otra por la forma mercancía eso por un lado y por otro lado la propiedad del objeto que tiene un valor y derivadamente un precio aunque esta equivalencia no sea inmediata ¿no? pero si yo digo este libro sobre el fetichismo cuesta ahora el otro día me puse en Twitter que cuesta 200 euros por lo visto o sea que se ha convertido en una especie de fetiche pues este libro parece ser que cuesta 200 euros dice Marx ningún químico estudiando el material de este papel logrará encontrar nunca la propiedad física o química por la cual vale eso o sea que la objetividad de valor es una objetividad dice Marx social y eso es como una revolución ontológica o sea que es que nadie nunca ha pensado que exista una propiedad de los objetos que tenga que ser explicada por la totalidad social eso no ha existido en la filosofía nunca antes de Marx y bueno hay autores como Dussel o Coan que han extendido esta crítica a lo que se llama el fetichismo de la forma de valor el hecho de que esa relación social aparezca cosificada en un objeto y el tipo de oscuridad que eso produce por ejemplo Dussel o Coan lo han estudiado también respecto del propio poder político y como el poder político también se cosifica olvidando su origen digamos relacional y produce la idea de una especie de soberanía mítica con un origen que no deja de ser digamos colectivo y popular pero que ha olvidado su propio origen entonces este tipo de crítica de poder descubrir el tipo de relación social que existe como decía Alba Rico lo dice muy bien cuando dice el tipo de historia que ha dejado su huella en el objeto o sea que los objetos están atravesados por historias que son sociales que no podemos ir digamos a los hechos brutos de cómo se intercambian los objetos a qué precio para comprender el tipo de estructura social que hay ahí detrás que además es una estructura de explotación de precariedad o sea evidentemente ese es el resultado pero para poder averiguar dónde están la precariedad y la explotación lo primero que tenemos que comprender es que los objetos están mediados por relaciones sociales y esta es esa idea de Marx ese es el concepto de valor de Marx y por eso sostengo que no se puede comprender el concepto de valor sin la idea de fetichismo aquí con Carlos tengo algunos debates pero en todo luego igual podemos debatir algo respecto de esto pero en todo caso esto nos permite siempre ser muy ser o sea aplicar una mirada muy potente y huir de esa tentación también que tienen los economistas de convertir en natural lo que es social de que parezca que la única forma de producir o que la única forma de comportarse socialmente es la de la sociedad capitalista como si antes o al lado de la sociedad capitalista no hubieran existido otras maneras de relacionarse tanto en el tiempo como en el espacio y Marx de hecho cuenta como temporalmente antes del capitalismo hay formas digamos comunitarias o lazos comunitarios que conviven y se entremezclan especialmente en la sociedad alemana que es una sociedad muy feudal como se entremezclan con la forma digamos de la mercancía o temporalmente como históricamente el capitalismo tiene que destruir el feudalismo con el que se encuentra o tiene que llegar a las colonias para imponer esa forma de mercancía a personas que están organizadas socialmente de otra manera ¿cuánto me queda? 10 minutos vale perfecto vale entonces esto que he dicho hasta ahora que es como un poco más abstracto creo que nos permite comprender como fenómenos si queréis ya políticos más tangibles que es un poco con lo que con lo que quería lo que quería acabar lo primero y un poco en general esto sigue siendo igual un pelín teórico pero si esto es así y digamos que estamos en un tipo de sociedad perversa donde realmente la sociedad no existe esto siempre lo dice Polanyi es una especie de perversión pensar que pueda existir algo así como el sintagma sociedad de mercado esto es algo que la humanidad no ha conocido nunca o sea a nadie se le ha ocurrido organizar la totalidad del metabolismo y del funcionamiento social según el mercado claro que ha habido sociedades previas que tienen mercados digamos incrustados dice él localizados donde una serie de productos se intercambian o donde cumplen unas funciones concretas pero lo que nunca ha ocurrido es que todos los productos y todas las formas de relación social estén definidas por el mercado y el intercambio eso no ha ocurrido nunca es una aberración antropológica no ha ocurrido nunca y esto claro genera unas formas de malestar político y de disfunciones políticas que no podemos ignorar no entonces Gijek dice me gusta mucho como lo explica dice por qué el capitalismo está produciendo todo el rato estas formas como tan ideológicas tan burdas de justificación del capitalismo es el reino de los derechos humanos los niños de Camboya cosiendo zapatillas eso es porque son unos bárbaros y no el capitalismo es una cosa civilizada o sea estas cosas que son ridículas y todo el mundo entendería que lo son por qué se producen constantemente entonces Gijek dice no nos confundamos la utopía no es no sé el comunismo o el socialismo que nunca ha llegado la utopía es el capitalismo mismo o sea que es que es el capitalismo el que es insostenible y es imposible o sea que estamos existiendo en una especie de imposibilidad histórica que se ha dilatado ya pues tres o cuatro siglos y la sociedad no está preparada para soportar esa imposibilidad entonces cuando hay estallidos de malestar o disfunciones políticas tan brutales bueno Polanyi por ejemplo explica todo el fascismo desde aquí como una digamos reacción autoritaria de una sociedad que busca protegerse con formas muy organicistas y muy autoritarias de un mercado que rompe todos los lazos pero incluso más allá o sea dejando el siglo XX de un lado incluso en el siglo XXI estos estallidos de malestar que muchas veces no tienen como una causa muy clara el ejemplo muchas veces que bueno es el de por ejemplo los chalecos amarillos en Francia ellos no no quieren mejoras digamos socialdemócratas no quieren un pacto mejor entre el capital y el trabajo simplemente estallan y la lían y lo queman todo y punto y este tipo de estallidos como se informa Eric Bouillard un historiador francés decía que lo que les pasaba a los chalecos amarillos es que la gramática nos había fallado como sociedad o sea que es que no tenemos ya palabras para expresar el malestar esta especie de malestar difuso que en España tomó una forma digamos productiva con el 15M porque ha generado digamos un progreso político y una renovación de la política si queréis institucional pero bueno ahora de nuevo parece como que el péndulo vuelve un poco y bueno vamos a ver en qué queda eso pero en todo caso esta imposibilidad digamos de conjugar capitalismo y sociedad pues genera una serie de malestares que son que son innegables y por último me quedan cuatro minutos otra cosa sobre la que quiero llamar vuestra vuestra atención que me parece muy interesante es que Marx también es de los primeros que diagnostica el surgimiento de formas políticas autoritarias lo que después se ha llamado el bonapartismo su texto sobre Luis Bonaparte es uno de mis textos preferidos y ahí hace un análisis muy fino sobre cómo precisamente esta disgregación del vínculo social y esta esta estafa que es la voluntad digamos popular en condiciones capitalistas o sea el hecho de que un pueblo no pueda darse a sí mismo su propia ley el hecho de que la voluntad la revolución francesa o la voluntad general de Rousseau sean una estafa en condiciones capitalistas porque da igual lo que decide el cuerpo soberano popular que la soberanía está en otro sitio a saber en los mercados pues esto dice Marx genera un tipo de disfunción social donde los individuos no pueden representarse como cuerpo común dice Marx están están dice fijaros así se forma la gran masa de la nación francesa mediante la simple adición de unidades homónimas como las patatas de un saco forman un saco de patatas o sea eso es la única forma de vínculo social a la que estamos reducidos en una democracia digamos en condiciones de capitalismo a ser patatas que se meten ahí en un saco ala claro entonces no digamos no hay lazo horizontal posible que pueda refundar un contrato social democrático o una soberanía o una voluntad popular o sea como que todas las categorías políticas de la filosofía política moderna son una estafa en condiciones capitalistas o sea es como triste y duro decir esto pero o sea John Stuart Mill Rousseau Kant Volta todo esto es una estafa en condiciones de mercado y Marx lo que está diciendo es todo ese lazo democrático no puede existir y si no puede existir un lazo horizontal ¿qué existe? pues uno vertical de arriba a abajo entonces dice Marx los franceses no pueden representarse tienen que ser representados y su representante tiene que aparecer como un señor por encima de ellos y les mande desde arriba lluvia y sol es decir como no pueden constituir un cuerpo democrático verdaderamente capaz de decidir y se ve toda esta tensión porque cada vez digamos que el pueblo o la plebs que queda fuera de la representación legítima del populus que ha sido absorbida por la burguesía bajo la forma del parlamento cada vez que se intenta digamos incluir a los excluidos de ese cuerpo soberano y popular pues lo que hay es represión aparatos de estado al servicio de la burguesía tal 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 y como no se puede construir ese cuerpo soberano democrático lo que hay es la necesidad de que aparezca un señor desde arriba que les envíe lluvia y sol ese señor en este caso es Luis Bonaparte que organiza la sociedad francesa entera por referencia a su figura de autoridad es un poco la misma idea con la que Gramsci explicó el fascismo Gramsci daba esta definición de el fascismo es la fuerza de los hombres sin partido unidos al gobierno por lazos de tipo bonapartista cesarista todas estas formas autoritarias que en el siglo XX cada vez aparecen aparecen más y en el neoliberalismo algo de esto hay Stuart Hall lo sabe Jorge que ha editado y trabajado esto analiza mucho el régimen de Thatcher como esta forma suave de neoliberalismo autoritario que nace precisamente de esta disgregación de la sociedad no existe solo hay individuos dice Thatcher cuando eso ocurre ese lazo digamos horizontal roto se reconstruye verticalmente y bueno Marx aquí en este libro también que os este librito vamos que os recomiendo que leáis si no habéis hecho anticipa ideas también gramscianas respecto de la hegemonía y tal pero bueno en todo caso y acabo ya con esto que no me quiero no me quiero detener subrayaría dos cosas como os digo carácter crítico y renunciable digamos de denuncia del tipo de opacidad que la sociedad moderna construye respecto de sí mismo denuncia de esta forma mercancía como la única forma posible de mediación social y ya en lo más concreto político si queréis más social político denuncia del tipo de disfunciones sociopolíticas que esta forma de establecer sociedad genera o de esta imposibilidad mejor dicho de establecer sociedad y este imperio del mercado como instancia de lazo social y estudio de cómo todas las categorías con las que queremos pensar lo que significa tener una comunidad política desde Grecia hasta la ilustración hasta 1917 o hasta la comuna de París todas las formas con las que queremos pensarnos como cuerpo soberano democrático pueblo si queréis llamarlo de alguna manera o todas las instituciones que nos hemos inventado para eso por ejemplo el parlamento principalmente o las asambleas de la comuna de París me da igual todas ellas son una estafa bajo la forma de mercancía y eso no va a dejar de generar malestar y disfunciones sociales hasta que no enfrentemos en serio pues eso pues qué pasa con el capitalismo y lo dejo aquí muchas gracias muchas gracias Clara bueno pues ahora tenemos la última intervención larga que la va a hacer Jorge Labo no os vayáis que todavía no ha empezado claro claro queda lo mejor todavía por haceros una un resumen para que conozcáis a Jorge es profesor de teoría política en la universidad Carlos III también ha sido profesor investigador en universidades de París y Bruselas y ahora mismo desde lengua de trapo pues edita numerosas obras de temáticas muy diferentes como puede ser el feminismo Europa o teoría política y social también es miembro del ICCS el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social que es otra plataforma para pensar y para discutir y escriba habitualmente en Infolibre así que cuando quieras Jorge muchas gracias por venir de nuevo y cuando quieras gracias a vosotras y vosotros por de entrada por por militar en la universidad a través de asociaciones revistas por tomar el relevo de los que las fundaron que suele ser el problema casi siempre en la universidad que tienen ciclos vitales muy cortos las iniciativas porque los que las fundan acaban en el paro después de de los estudios y dejan las las iniciativas y que las retoméis las deis vida es fundamental me hace mucha gracia estar aquí porque estudié en esta facultad vine aquí a escuchar a gente pero nunca había hablado desde aquí y me hace me hace gracia estar aquí en esta en esta vieja facultad yo voy a intentar hoy en el tiempo voy a ver si me pongo un cronómetro porque tengo una relación con el tiempo compleja es decir mala ah perfecto eh abordar a Marx desde un ángulo eh poco exegético no voy a entrar mucho en la hora de Marx básicamente porque tenemos aquí a dos grandes expertos yo no lo soy he leído he trabajado me he pegado con Marx creo que lo que hay que hacer básicamente es pegarse con Marx a favor y en contra eh pero como vivimos un clima de cierta reacción a izquierda y a derecha hoy un clima podríamos nominar nostálgico un clima de bueno pues de búsqueda de certezas y de seguridades supuestamente perdidas que lo que están haciendo en el fondo es renunciar a disputarle al adversario el concepto y la idea de libertad en favor de otras formas de estar en el mundo vinculadas con la seguridad con la confianza con la cercanía eh con la protección vinculadas por tanto con el miedo me interesa rescatar al Marx que yo siempre he leído y no creo que haya una lectura única de Marx y desde luego no hay ni mucho menos un único Marx porque se negaba y se contradecía a sí mismo y no es lo mismo el Marx de los manuscritos que el Marx del capital a pesar de Althusser y de no estar de acuerdo con su supuesta ruptura epistemológica pero pero yo siempre he creído que Marx es por encima de todo un pensador de la libertad y digo esto porque creo que la justicia social la democracia la igualdad la homogenización de condiciones materiales que están en el pensamiento de Marx no son fines en sí mismos están al servicio de la libertad y que lo que más podemos rescatar hoy de Marx es justamente cómo piensa el origen de la libertad y cómo piensa el origen de la libertad moderna y cómo piensa la posibilidad de enfrentarla sin anularla que es lo que está a su juicio haciendo el capitalismo y digo esto porque creo que Marx a mí lo que me interesa fundamentalmente de Marx es que identifica en el capitalismo el germen de las condiciones de posibilidad de la idea de libertad moderna de la idea de libertad liberal y a la vez identifica en el capitalismo la imposibilidad de que esa libertad moderna de que esa libertad negativa de que esa libertad de los modernos como definía Constant o la negativa que define Berlitz que toda esa libertad es imposible como estaba diciendo Clara antes en condiciones de reino de la mercancía y que por tanto se está enfrentando a una ambivalencia Marx es crítico y a la vez está fascinado por el capitalismo está fascinado por la potencia que tiene de liberación y por la negación de esa potencia y me interesa hoy rescatar ese Marx ambivalente que en el manifiesto comunista hace loas de la enorme transformación social del abandono del idiotismo de la inmensa acumulación de riqueza de posibilidades la apertura del futuro que está suponiendo el capitalismo y a la vez la negación de esas libertades prometidas de esas potencialidades prometidas de esas posibilidades prometidas y Marx yo creo que va a estar jugando permanentemente cuando se enfrenta al problema de la libertad es decir de la emancipación es decir de la liberación del capitalismo con esa ambivalencia no es una crítica asentada en alguna forma de ontología previa al capitalismo en un comunitarismo en una idea teleológica del bien en alguna forma de anterioridad sino justamente como ir más allá del capitalismo siendo a la vez consciente de que ha asentado las condiciones de posibilidad de una cierta idea moderna de libertad el tema es enorme y tengo poco tiempo pero por ir un poco a ideas genéricas que me parecen clave creo que Marx como os decía no piensa la libertad desde una fuera del capitalismo sino que la piensa desde cómo el capitalismo la produce y la niega y cómo la produce y la niega fundamentalmente y esto es una enorme reducción de Marx y clara seguramente es elegir el cuello y empiece a verme raro pero no me da tiempo para ahondar mucho más a través básicamente de cómo el capitalismo genera una separación fundante primera de todo el cuerpo que luego Clara ha estado explicando que es la separación del trabajo y la fuerza de trabajo ¿a qué me refiero con esto? y creo que se refiere Marx a que surge con la modernidad y con el capitalismo una separación de los sujetos y las poblaciones ya no somos en función de ningún tipo de predeterminación previa a nuestro nacimiento a nuestro ser social no estamos predeterminados hay una ruptura del sujeto con la comunidad hay un yo arrojado al mundo aislado esa separación evidentemente luego es gobernada por el mismo capitalismo a través de una vinculación forzada que es el salario y que es lo que edifica todo el problema de la mercancía porque la primera mercancía antes de que haya mercancías es la fuerza de trabajo no hay mercancía si no hay un régimen de mercancías sino hay una primera mercantilización que es la del sujeto y el sujeto es mercantilizado en el momento en que es liberado liberado a las estructuras feudales liberado a las estructuras comunitarias liberado de ideas trascendentes del bien arrojado al mundo pero claro eso está generando al mismo tiempo una idea de yo libre y un yo libre que tiene que ser permanentemente negado dominado por su vinculación a la sociedad a través del salario a través de la mercancía a través del consumo a través de lo que entiendo que hace Marx con la teoría del valor que es entender cómo esa separación acaba generando una relación social nueva inédita que contiene libertad y que la está negando que introduce la idea de libertad moderna y a la vez la idea de dominación republicana es decir esa idea de libertad negativa acaba siendo imposibilitada porque su libre juego mercantil genera formas de dominación que Marx va a llamar explotación me interesa arrancar en esta idea de una especie de inmanencia de la libertad en el capitalismo que a Marx le tiene obsesionado porque además es la que permite un aumento inédito de la productividad de las riquezas del saber que es precisamente porque hay una separación entre sujetos y espacio social se genera una nueva dinámica temporal una nueva temporalidad histórica los espacios sociales los trabajos la producción puede evolucionar independientemente de los sujetos porque va a encontrar siempre a gente disponible para ser integrada y los sujetos van a poder empezar a evolucionar transformarse con cierta independencia de las estructuras sociales comunitarias tradicionales esto que significa significa la apertura enorme del futuro del campo de lo posible y os recomiendo que leáis la descripción que hace Marx del capitalismo en el manifiesto comunista que aunque es un panfleto demasiado citado y descontextualizado del momento político histórico contiene esas loas a la potencialidad del capitalismo y a la vez a la negación de toda la libertad y a todas las posibilidades de crecimiento y de abundancia que promete lo que me interesa no sé cuánto llevo demasiado porque esto era esto era solo lo que se suponía un minuto de introducción y ya van diez me suele pasar lo que me interesa señalar con esto es que hay una doble pregunta en Marx a partir de aquí a mi juicio y es que hacemos con esa separación entre el trabajo y la fuerza de trabajo entre los sujetos y la población cómo la gobernamos o qué hacemos con ella y que creo que la respuesta que se dé a esa pregunta de la separación es decir qué hacer con el trabajo asalariado en el fondo si la queréis más resumida es básicamente la respuesta a esta pregunta es la que básicamente va a determinar las diferentes maneras de leer a Marx y las diferentes corrientes del marxismo y que Marx se encuentra con esta pregunta en un momento histórico además concreto y es el momento histórico en el que la respuesta republicana al germen digamos de la libertad moderna apropiada progresivamente por el liberalismo se vuelve progresivamente imposible ¿a qué me refiero? a que si la respuesta republicana la crítica republicana de Robespierre sin duda a esa economía moral capitalista que está disgregando imposibilitando el ejercicio de la libertad negativa es decir no soy libre en la medida en que tenga que pedir permiso para vivir a otro es decir en la medida en que tenga que pedir permiso para trabajar en la medida en que no sea propietario de mí mismo en la medida en que no tenga propiedad de los medios de producción porque los tiene otro en la medida en que tenga que relacionarme con un sujeto que tiene más poder acumulado más poder que yo es decir esa libertad negativa negada por la realidad de la dominación y de la desigualdad encuentra una primera respuesta esa primera respuesta es sólo podemos confirmar y afirmar una libertad que no es positiva es decir que no es meramente aristotélica teleológica comunitaria absentada en una idea del bien sino que se puede realizar a través de una verdadera redistribución del poder si todos somos propietarios y universalizamos la propiedad si evitamos las diferencias generadas por la propiedad pero el problema es que Marx se encuentra en un contexto histórico donde eso parece cada vez más difícil de hacer donde la universalización de la propiedad no es una respuesta posible que sí estaba en Robespierre que sí estaban los revolucionarios franceses como universalizamos una forma de libertad que impida la dominación que impida la explotación y que realice la promesa liberal sin su contraparte que es la negación permanente de esa promesa y esa respuesta que es la de la revolución francesa creo que Marx es claramente un republicano en ese sentido es heredero evidente de la revolución francesa pero se encuentra con un contexto histórico donde ya la respuesta política a qué hacer con esa separación de los sujetos y las poblaciones que es universalizando la propiedad pero la propiedad privada ya no es posible y entra el problema de cómo responder a esa separación y creo que hay históricamente tres respuestas y no muchas más la primera la llamo el modo nostálgico o el modo de la unidad perdida que es básicamente la respuesta que está también en Marx está en el Marx de los manuscritos y que es la de vinculando de nuevo al trabajador con su actividad productiva a través de la desalienación es decir haciéndole dueño de su trabajo no propietario de los medios de producción necesariamente sino bajo la idea de que una correcta realización del trabajo realiza en la que somos en la medida en que podemos metabolizarnos con el producto de nuestra actividad en la que somos homofaber y en la que tenemos que volver a vincular lo que ha quedado separado en términos de una autología del trabajo somos en la medida en que no estamos divididos en una división del trabajo infinita y haciendo cada uno parte de un alfiler sino el alfiler entero en la medida en que formamos parte de una estructura por ejemplo agrícola o en la medida en que somos propietarios de nuestra capacidad intelectual es decir profesores abogados o en la medida en que de alguna forma nuestro trabajo y nosotros nos confundimos y nos relacionamos con el resto a través del intercambio libre de los productos de su trabajo de manera que evitemos cualquier forma de dominación y entremos en una suerte de asociación de productores libres esta idea la llamo modo nostálgico porque es digamos la manera de responder que está en Marx pero creo que muy de forma menor y sobre todo en el primer Marx ha alimentado una gran parte del movimiento obrero es el mito del artesano el mito del modo de producción simple que es una forma en la que Marx explica en el capital genética y lógicamente pero no históricamente el surgimiento del capitalismo pero es leído como si fuera una forma de precapitalismo donde habría una estructura comunitaria probablemente libre de intercambiadores de trabajo es decir de gente que se confunde con la actividad productiva se realiza en ella y luego la intercambia el producto de su trabajo con otros y ahí estaría una forma de libertad es decir una subjetividad que derivaría de la propia actividad productiva un productivismo una ontología del trabajo si creéis y que va a alimentar diferentes lecturas a lo largo de la historia la dejo aquí apartada la llamo nostálgica porque parte de la idea de una unidad perdida y parte de la idea de que el futuro sería de alguna manera la reposición la reconquista de esa unidad perdida y que por tanto el capitalismo sería el producto de una separación que habría que volver a unir otra de las tradiciones a mi juicio teóricas que también podemos leer desde Marx es la del modo contractualista que se ha escenificado históricamente a través de la regulación de esa separación a través de qué de una suerte de unidad que ya no es la del trabajador con su trabajo sino que es la del trabajador con su estatuto laboral es decir con su empleo soy ciudadano en la medida en que tengo un empleo protegido ese empleo protegido es el resultado de un pacto social entre capital y trabajo ese pacto social me habilita a unas lógicas de consumo y a tener un futuro a tener una seguridad me dota de una cierta libertad republicana entre comillas en la medida en que ya no estoy tan expuesto a la voluntad y a la arbitrariedad del poder del otro soy entre comillas libre a cambio de hipotecar mis tiempos de vida y de fijarlos de una vez por todas a un único espacio laboral y por tanto generar una suerte de regulación de las poblaciones en torno al trabajo salariado no ya como realización subjetiva desalienada de un sujeto con su actividad sino del estatuto político al que habilita disponer de un espacio en la sociedad de la que había sido separado en términos lógicos e históricos es básicamente la lectura que lleva al modo de producción fordista la que lleva al mundo sindical a reivindicar el trabajo como una forma de incorporación a la sociedad pero el trabajo siempre ha salariado y es una forma a mi juicio de negar la potencialidad de la liberación que más veía en el capitalismo y de volver a suturar esa separación entre trabajo y fuerza de trabajo pero esta vez una sutura que lo que genera es una suerte de regulación social donde somos en la medida en que disponemos de un empleo de por vida ¿cómo voy? diez minutos pues no voy mal estos dos modos que están presentes en toda la historia a la izquierda se necesitan mutuamente el segundo modo es decir aquel que piensa que puedo ser libre si poteco una parte importante de mi temporalidad tanto del tiempo de mi vida diaria de mis horas como de mis proyecciones de futuro a un espacio productivo solo es sostenible si se piensa que uno se realiza de alguna forma en el trabajo porque si no deberíamos sostener que podemos ser esclavos a tiempo parcial lo cual es un contrasentido es decir que el segundo modo de lectura de qué hacer con la separación trabajo-fuerza de trabajo necesita del primero el de la unidad perdida entre el sujeto y su actividad y se retroalimentan mutuamente el pequeño problema con el que nos encontramos hoy y frente al que se encuentra la izquierda a mi juicio es que ese segundo modelo ha implosionado ese segundo modelo no fue capaz de hacer aquello para lo que se supone estaba diseñado que era universalizar una forma de relación social no todos éramos trabajadores no todos teníamos trabajo había mucha parte de la población excluida minorías que empiezan a cuestionar esa norma que empiezan a pegarse con ella y que en ese pegarse con ella puede una hay una evidente parte de la disputa social que se traduce en querer incorporarse en esa norma formar parte de esa norma social ser asalariados una parte del feminismo una parte de las reivindicaciones de minorías nacionales inmigrantes pero en el cuestionamiento de esa parte de esa norma quiero decir en las luchas hay también un cuestionamiento radical de la norma misma esto no es liberación esto es regulación de una mercancía que es mi fuerza de trabajo es el cierre de cualquier imagen de futuro o otra que la que implica la asignación de mis tiempos de vida a un espacio productivo es lo contrario de lo que entendía Marx por liberación y ahí es donde nos encontramos y yo quería hacer hoy una introducción muy simplista de estas dos hipótesis que ya la parto a la tercera nos encontramos con un colapso a mi juicio de la izquierda que nos obliga a volver a leer a Marx para darnos cuenta de que ni el primer modo de interpretación de que hacer con esa separación y por tanto con ese germen de libertad moderna ni la segunda son viables políticamente y han sido además cuestionadas incluso por parte de la izquierda el resquebrajamiento de esa supuesta desmercantilización de relaciones sociales que implicaba que pudiéramos de alguna manera agruparnos en torno a los trabajos asalariados colectivizar parte de nuestros ingresos desmercantilizar parte de actividades sociales como la sanidad como la educación reenviarlas por tanto a un espacio público y encontrar una cierta seguridad que regulara nuestros tiempos de vida y que eliminara la arbitrariedad del poder a través de una suerte de democracia republicana asentada en el pacto capital-trabajo el cuestionamiento de eso creo que una buena parte de la izquierda sigue viéndolo como una ofensiva que vino desde arriba que vino desde el neoliberalismo que vino desde la transformación de las estructuras financieras del capitalismo a la financiación de la economía a la deslocalización y una suerte de individualización salvaje Thatcher y demás y creo que hay una corriente del marxismo interesante muchas pero una que me parece especialmente interesante que por citar citabas a Stuart Hall antes que está en Stuart Hall que está antes en Raymond Williams que está en corrientes del marxismo inglés que tienen una relación ambivalente con Marx empiezan a leer a Marx desde otras claves empiezan a leer a Marx justamente desde esa ambivalencia de la que os hablaba antes entre libertad posibilitada y libertad negada y empiezan a leer el proyecto de Marx como un proyecto de emancipación y de modernización y no solo como un proyecto de buscar una suerte de seguridad unidad y comunidad perdidas y digo esto ¿por qué? porque quizá si dejamos de leer la ofensiva neoliberal solamente en claves de una transformación intrínseca al modo de producción capitalista sino el resultado también de una crítica desde abajo de una de un rechazo a que la única forma de libertad sea aquella que pasa por el vínculo salarial al rechazo de la fábrica fordista a la fuga de los espacios productivos tradicionales de la mina en Inglaterra hay grandes ensayos muy interesantes sobre la derrota del movimiento obrero inglés frente a Thatcher en cuanto a las huelgas mineras que fueron un pulso enorme de Thatcher con el movimiento obrero y que suele dar inicio en la historiografía obrera a esa inflexión neoliberal a la victoria de Thatcher pero lo que hay ahí también es una derrota por incapacidad hegemónica de tener un apoyo social suficiente es decir de que todas esas nuevas generaciones hijos de esos mineros vean que esa es la forma de liberación posible empieza a haber una fuga del espacio de la fábrica del espacio asalariado empieza a haber una crítica del feminismo a la norma fordista es decir si mi única posibilidad de emanciparme del espacio doméstico es a través de un trabajo que vuelve imposible el espacio reproductivo o que vuelve imposible la conciliación entre el espacio reproductivo y el productivo esta norma es imposible e inconciliable con cualquier forma de libertad me quedan tres minutos dos os ahorro toda esta descripción si empezamos a entender que lo que surge en la grieta de ese segundo modo de entender la libertad desde la crítica a mi juicio malentendida de Marx como un intento de liberación y no de sujeción de los tiempos de vida a los tiempos productivos es decir como un rechazo al gobierno de las poblaciones por la mercancía igual entendemos que el neoliberalismo no es solamente y fundamentalmente un cambio intrínseco al modo de producción capitalista sino una respuesta profundamente perversa profundamente negativa a la incapacidad de la izquierda para estar a la altura de que de lo que a mi juicio está en Marx por encima de todo y que es el tercer modo de entender la separación entre trabajo y fuerza de trabajo no hay que unirla no hay que ir a un modo nostálgico de unión entre trabajo y fuerza de trabajo no hay que ir a su vinculación fetichizada sino a extender esa separación lo más posible como en los grundices a través del fragmento de las máquinas deja muy claro Marx de manera que seamos a través del tiempo liberado de la necesidad del tiempo liberado de la producción y no del tiempo sujeto al trabajo y al trabajo asalariado es decir romper esa separación y no volver a unirla no volver a vincularla no caer en ninguna forma de nostalgia o de ontología de la unidad perdida entre el trabajo y su trabajador o entre el trabajador y su estatuto como trabajador en la sociedad es decir su estatuto político sino es hacerla desaparecer ahí hay toda una confianza ciega de Marx en la abundancia en el progreso en la sustitución del trabajo maquínico por el trabajo humano la automatización la robotización que está descrito en los grundices que permitirá dedicarle cada vez menos tiempo a la producción y cada vez más a la realización de sí es decir una contraontología del trabajo o una ontología del tiempo liberado del trabajo del tiempo del disfrute ese es el Marx que a mí me interesa y ese es el Marx que creo que es hoy absolutamente actual pensar el futuro no desde el miedo nostálgico a la pérdida de algo que nos dotaba de seguridad sino de trascender el modo de regulación capitalista el modo de regulación salarial a través de las condiciones de posibilidad que él mismo genera que tienen que ver hoy con la automatización con la productividad con el hecho de que cada vez hay más trabajo cada vez hay menos trabajo para todos cada vez hay más tiempo liberado del trabajo pero sometido sin embargo a la posibilidad de encontrarlo y que lo que hay que ir es justamente a una liberación de todo ese tiempo y no a buscar la sujeción de ese tiempo a través de un trabajo asalariado que cada vez nos define menos y que cada vez nos va a definir menos Muchas gracias Jorge Bueno pues ahora tenemos o sea hemos escuchado las tres intervenciones que han destacado aspectos muy distintos y muy interesantes de la actualidad de la obra de Marx y ahora tenéis diez minutos cada uno por si queréis bueno pues apuntalar algo de la intervención larga o contestar y dialogar al resto de ponentes así que podemos empezar por Carlos por seguir el orden ¿Quieres que comentemos que comentemos un poco las ponencias que hemos hecho es que me quedo sorprendido de lo muy de acuerdo que estoy con los dos con Jorge y con Clara a lo mejor es por eso por lo que hemos acabado más o menos en los mismos grupos políticos Igual es por eso Sí Sí Mirad por unir un poco la cosa yo diría que este juramento hipocrático que yo dije al principio que yo dije en mi ponencia que era para mí la teoría del valor es algo así como no voy a confundir funcionar con trabajar y por tanto me importa muy poco este asunto de calcular los precios eso no quiere decir que más renuncie por completo a calcular y que la teoría del valor no sirva para calcular ciertas cosas sirve para calcular fundamentalmente cuánto tiempo dedica la humanidad a trabajar y cuánto tiempo dedica precisamente al ocio al tiempo libre que como ha que ha reivindicado ahora mismo en su tercera posibilidad Jorge Lago eso es lo que permite calcular o sea si sacamos las cuentas en horas de trabajo pues tenemos un mal instrumento para calcular precios que se puede se puede lo demuestran los discípulos de Diego Guerrero pero joder muy mal se puede muy mal pero es que lo que nos interesa calcular no es eso lo que nos interesa calcular es demonios cuánta potencialidad de tiempo libre se está dilapidando en la humanidad por culpa del capitalismo ¿por qué el capitalismo es incapaz de repartir el trabajo de tal manera que la maquinaria produzca tiempo libre en lugar de paro de trabajo excesivo por un lado y paro por otro ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar sometidos a la mezquindad capitalista que nos impide sencillamente decidir que cuando una máquina hace el trabajo por nosotros lo que tenemos no es una crisis económica sino que lo que tenemos es precisamente la potencialidad de tener tiempo libre para la república tiempo libre para la república quiere decir lo que los ciudadanos decidan hacer con ese tiempo libre parlamentariamente o sea no sé pueden dedicarlo a la como dice Marx en algún momento al cultivo de las artes y de las ciencias o al cultivo de la fiesta o al cultivo de lo que a cada uno le salga de las narices y entonces efectivamente podríamos hacer una lectura incluso liberal de Marx es totalmente cierto que Marx también lo que ha dicho Jorge Lago de que de que las de que Marx ve en el capitalismo al mismo tiempo una liberación y una esclavitud es decir que ve las dos caras de la moneda es cierto es cierto que Marx en el manifiesto comunista hace un elogio tremendo del capitalismo fijaros que Hannah Arendt una vez que le preguntan a Hannah Arendt siempre recuerdo yo esa entrevista una vez le preguntan a Hannah Arendt que donde se sitúa con respecto a Marx y que pensáis que dice Hannah Arendt que también era lista lista como un diablo o sea joder es increíble lo que le contesta al marxista de mierda ese que le está entrevistando ¿qué pienso de Marx? dice Hannah Arendt no comparto el entusiasmo de Marx por el capitalismo no no Marx estaba entusiasmado en el capitalismo le parecía una buena cosa y eso que vivía en un tiempo en que el capitalismo era fundamentalmente atroz cosa que tuvo que denunciar la derecha porque Marx no estaba dispuesto a denunciarlo suficientemente bueno Marx era en realidad hegeliano dice se pensaba que el mal gestaba el bien que el bien se gestaba en el mal pues bien yo no soy hegeliana dice Hannah Arendt yo no soy hegeliana yo no creo que el bien se geste en el mal sobre todo si el mal supone la enorme desgracia de mucha gente así es que fijaros lo que tiene que decir Hannah Arendt en una persona políticamente muy ambigua sin duda alguna sobre el entusiasmo de Marx sobre el capitalismo pero bueno es que es un hecho sí es verdad ¿qué ve Marx? pues que efectivamente el capitalismo al habernos liberado de los gremios al habernos liberado de los estamentos al habernos liberado en definitiva de la comunidad y al haber desarrollado de forma increíble las fuerzas productivas ha generado una potencialidad de ocio que será ocio no para la comunidad sino ocio para la ciudad de ciudadanos libres que se autolegislen y que no dependan no tengan que pedir permiso ya a los señores terrestres o celestes ese es el único proyecto que yo considero marxista estoy totalmente de acuerdo con Jorge que en lo que ha dicho ese es el proyecto que yo consideraría que se promete en la obra de Marx como la emancipación de la humanidad con respecto a lo que ha dicho Clara me he quedado muy sorprendido la verdad no, no, no es que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en todo y entonces lo que no entiendo es por qué escribí ese epílogo cuando escribí ese epílogo te puse a parir pero te puse a parir pero porque ya, ya pero aquí no, no, no ya me he respondido yo solo me dijo me dijo a Cal bueno Tomás el director me dijo ¿no se ha enfadado Clara contigo? ah, pues no no, no, no no se me ha enfadado nada no, no, no pero si la pones a parir no, pero es que lo que ocurre ahí en ese epílogo ella lo que dice bueno en resumen es que el fetichismo es la idea básica del capital es el hilo conductor a partir del cual hay que entender el capital entonces yo le escribo un epílogo diciendo que yo que he escrito un libro que se llama El orden del capital lo que digo es que el capítulo del fetichismo que es un capítulo que siempre he detestado por su lenguaje hegeliano no cumple ninguna función en el orden del capital en el orden en el orden no cumple ninguna función a lo mejor es porque tiene una función más importante que es lo que dice claro, tienes pero si ya es que lo que me acabo de dar cuenta lo que ya me di cuenta cuando escribí el epílogo es que en realidad tenías razón tú yo creo pero aún así no, porque es una manera dialéctica de resolver el asunto o sea, es algo así como no cumple ninguna función en el orden del capital porque la función que cumple es la que tú dices que es algo así es la esencia misma es la esencia misma de todo es en realidad si tienes que preguntarte a cuento de qué viene la teoría del valor y lo que dices es precisamente pues para para no caer en la mistificación de que el dinero trabaja pues en definitiva te estoy dando la razón así es que en el fondo yo creo que te daba la razón lo que pasa es que me he tardado un ratito en darme cuenta pero por el lado del antítesis no, tenía razón tenía razón bueno, pues aquí ha pasado aquí la reconciliación totalmente acabáis de asistir a la UCE bueno, me toca a ver si tienes que hablar no, lo tengo lo tengo vale, bueno gracias bueno, gracias por las ponencias porque ah, perdón gracias por las ponencias porque la verdad que me han encantado muchísimo las dos la de Carlos como veis pues venimos ya de una conversación previa que quizás ha alcanzado ese punto de la UCE o la reconciliación final aquí en la sala de juntas en este día de hoy en esta mañana de jueves y efectivamente mi lectura del fetichismo es un poco esa es lo mismo que tú decías con respecto de los precios es que no voy a responder a cómo se transforman los valores en precios porque el valor es algo mucho más importante entonces por ahí va por ahí creo que entonces podemos empezar a decir que estamos de acuerdo de verdad que es decir atravesando las incluso las discusiones y las contradicciones y luego quería comentar un par de cosas de la ponencia de Jorge porque me ha encantado y además creo que se ha complementado que nos hemos complementado todos con una especie de armonía preestablecida si queréis porque muchos de los temas de los que ha hablado Jorge son cosas de las que yo también trabajo y me preocupan mucho pero que hoy justamente no había abordado entonces cuando escuchaba a Jorge en realidad me ha dado como mucha envidia y me darían ganas como de hacer una ponencia entera otra vez sobre las cosas de las que he hablado y bueno voy a tener lo que hacer en 10 minutos en lugar de 25 pero me parece muy clave esta idea que ha dado Jorge de la ambivalencia de Marx con respecto al propio capitalismo y efectivamente es muy fascinante y me da como mucha rabia no haberlo dicho yo porque es verdaderamente una de mis frases como preferidas en Marx por todo lo que encierran que es precisamente en el manifiesto lo de todo lo sólido se desvanece en el aire que a veces se cita un poco así como una cosa como muy metafísica lo sólido tal tal la posmodernidad líquida etcétera pero Marx está hablando ahí efectivamente de cosas muy concretas de las relaciones digamos de los gremios de las relaciones medievales de las relaciones dice ahí de los caballeros de la honra de los caballeros y de las relaciones patriarcales premodernas o sea que está hablando como de una constelación muy concreta de relaciones comunitarias digamos premodernas que quedan disueltas por la forma del capitalismo claro la cuestión es que la forma en que quedan disueltas o lo que el capitalismo tiene que ofrecer pues como hemos visto ya de distintos puntos de vista es algo enormemente vacío ¿no? y con una enorme abstracción entonces aquí esto incluso los incluso los los o sea que mucha gente se ha dado cuenta de esto creo ¿no? de esta especie de vacío no sé antropológico si queréis que deja el capitalismo cuando disuelve esas formas de comunidad orgánica que efectivamente ya no se pueden ya no se pueden recuperar ¿no? o sea Max Weber lo dice por ejemplo muy bien cuando dice que que en el capitalismo la riqueza ya no se busca como una especie con una como una una actividad de devoción religiosa ¿no? como había estado unida al comienzo ¿no? esta idea de la ética protestante el capitalismo ya no se busca la riqueza así dice Weber sino como un deporte ¿no? como algo completamente prosaico como una especie de ejercicio absolutamente secularizado de estatus social y ya está ¿no? incluso los los conservadores o los capitalistas listos esto se dan cuenta perfectamente ¿no? y Schumpeter que por otra parte en parte hace una crítica tremenda a Marx pero reconoce también digamos su grandeza desde la absoluta oposición dice una cosa muy divertida que a mí me encanta que es que dice que los emprendedores ¿no? y los capitalistas digamos como que quieren fundar ¿no? grandes emporios y grupos empresariales dice él que son los últimos héroes épicos de la modernidad y dice que como la modernidad ya ha tenido que renunciar digamos a todas sus historias de caballeros ¿no? y a toda su épica se inventa o tiene que poner como todo ese peso mítico en los fundadores de grandes sagas ¿no? no sé si veis esta serie que está muy bien últimamente de sucesión un poco la idea es esa ¿no? no sé si la habéis visto pero la idea es esta una especie de gran magnate empresario que tiene una saga familiar que es básicamente es una tragedia seixpiriana ¿no? con todo tipo de venganzas dramas en fin y esta carga de épica parece que ya solo se puede pensar desde ahí dice Sumpeter que es un tío verdaderamente listo ¿no? entonces claro el problema es ese ¿dónde colocamos la épica? ¿dónde colocamos la comunidad? cuando lo que el capitalismo nos da es la abstracción de la forma mercancía ¿no? o sea por un dice Krakauer que me gusta mucho dice el capitalismo nos da una forma de culto pero que es vacía o sea quita los dioses digamos tradicionales y pone un nuevo dios que es el valor ¿no? o sea bueno en cierto modo eso Ripalda lo ha dicho ahora no sé si has leído el libro nuevo de Ripalda Carlos que dice literalmente que el capital es la ciencia de la lógica de Hegel o sea esto es obvio ¿no? bueno estaría bien explicar por qué pero es así o sea como el capital ocupa el lugar de la abstracción máxima pero claro no tiene como sustancia para generar épica ninguna ni adhesión religiosa como disfunciones y dificultades y qué tipo de lazos comunitarios cabe pensar hasta aquí o sea o a partir de aquí que no sean una pura reacción o sea pues me parece como que Jorge ha dado como un poco o sea ha dado completamente en el clavo a la hora de plantear esta pregunta ¿no? y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge de que la respuesta digamos retrógrada literalmente de volver a lo que había antes pues es que es algo que es que simplemente no está a la altura de los tiempos y que es algo muy ridículo o sea que es que no está no está a la altura ni siquiera de la propia de la propia modernidad y que una o sea esto lo decía Hegel ¿no? dice una sociedad o una comunidad que no admite la individualidad y la libertad individual como principio que quiera digamos incluir o sea y digo Hegel o sea que poco comunitarista en un cierto sentido no es pero él dice una comunidad que no quiera incluir digamos la libertad individual o la expresión de la identidad individual como parte de la comunidad política dice Hegel en 1820 es tremendamente débil o sea es una comunidad ridículamente débil y por eso la polis griega fracasa porque no es capaz de incluir el principio individual interno entonces es como qué sociedad o qué comunidad tan débil que porque la gente yo que sé exprese una orientación sexual o una identidad de cualquier tipo veis amenazado el fundamento mismo de la comunidad eso es lo que yo le respondería a algunos reaccionarios que hablan últimamente ¿no? que es una comunidad tremendamente débil y que ni siquiera está a la altura del proyecto moderno para empezar pero es cierto que tenemos que responder qué pasa con estos lazos ¿no? y bueno yo creo que a lo mejor ahora podemos profundizar un poco más pero sí me gustaría escucharos un poco más en cómo podemos pensar esta salida digamos de repensar esos lazos que no sea esta vuelta atrás o la salida simplemente contra actualista y liberal pues que tampoco nos deja tranquilos ¿no? y quería acabar con una cosa que lanzo más bien como pregunta o como provocación un poco si queréis a pensar y pregunto también al resto de los de la mesa o luego el público cuando tome la palabra desarrollaría un poco esto que ha dicho Jorge también al respecto de la cuestión de la no sé de la subjetividad ¿no? si queréis decirlo así porque digamos que cuando han caído ya esos referentes como no sé comunitarios míticos o como lo queramos llamar es verdad que eso tiene un efecto también sobre la propia subjetividad ¿no? y digamos que en la modernidad más clásica la subjetividad era esta especie de bucle de por una parte como un cierto abismo que nunca puede fundarse a sí mismo ¿no? o sea como una especie de que las condiciones de su posibilidad son las que lo hacen a ella misma imposible y por eso siempre está como anhelante buscando cierre con la mediación con los otros y no sé pues el amor mismo es una especie de cosa que pretende hacer esto ¿no? pero siempre había digamos como un programa de formación donde el individuo podía ¿no? las Bildungsroman o sea las novelas de formación tú podías digamos construirte a ti mismo como sujeto es verdad que estabas roto de entrada o estabas digamos distanciado de aquello que querías llegar a ser pero podías de alguna manera como construirte ¿no? y ahí había una serie de elementos sociales familiares incluso religiosos ¿no? que te permitían a ti digamos realizarte en tanto que que individuo con un lugar en el mundo con un lugar en la comunidad con un lugar en el amor con un lugar en la familia con un lugar no sé en la relación con Dios o lo que fuera aquello ¿no? claro evidentemente todas esas vías están cerradas o sea ya nosotros no podemos construirnos digamos con esas instancias autoritarias exteriores entonces la subjetividad del final de la modernidad si queréis porque yo no pienso que estemos fuera estamos en todo caso en el acabamiento de la modernidad no estamos en la posmodernidad eso vamos yo lo veo así en este momento como se quiera llamar parece que la subjetividad solo puede construirse desde una especie de autorreferencialidad o de inmanencia pura pero claro esto como ya no hay un otro digamos que nos salve o un ideal respecto del que construirnos parece que al final solamente una especie de autorreferencia ¿no? yo el otro día escribía una cosa sobre el tema de la salud mental o sea que yo misma incluso desde mi parte de actividad política fui de las o sea un vídeo mío se hizo viral en tal momento y tal o sea que fui como de las personas que políticamente contribuía a hacer una conversación pública sobre ese tema porque evidentemente me parece indispensable pero escribía una cosa hace poco un poco preguntándome a mí misma que yo no tengo la respuesta claro como o sea como qué vías nos deja entonces a nosotros como sujetos si ya lo único que nos queda es una especie de expresión digamos horizontal digamos de todas las cosas que nos han o de todas las cosas que nos faltan y donde no hay ningún referente claro ¿no? coge dos ejemplos o sea es eso compara una novela moderna de formación con no sé con llorando en la limo de Zetangana ¿no? es como no puedo tener nada de lo que quiero lo tengo todo pero entonces no tengo nada o sea entonces si al final solamente vas a expresar esa especie de ansiedad generalizada de que nada ya te llena ¿no? que es algo muy generacional también de esta generación post-millennial ¿no? o Zúmero como a mí yo a mí me pilla me pilla afuera ¿no? y que ellos mismos luego reflexionan ¿no? y dicen no pero a veces eso es excesivo y uno hace lo que se llama ahora oversharing ¿no? que es que cuenta mucho como sus experiencias en internet o algo así y claro yo me pregunto eso o sea esa subjetividad huérfana que ya no puede o sea hago un poco la misma pregunta que hacía Jorge respecto de lo que preguntaba Jorge de la comunidad lo pregunto de la subjetividad esa subjetividad o ese yo que ya no puede recurrir digamos a los grandes relatos de la modernidad al sujeto digamos triunfante que encara yo que sé una guerra o la fundación de un estado o la conquista de un amante en la sociedad burguesa que ya no puede hacer eso pero que también está perdido en una especie de mar de ansiedad y de incertidumbre respecto del presente que también tiene una causa evidentemente política entonces ¿qué hacemos con ello? o sea más allá como de expresar nuestra ansiedad en las redes sociales que lo hacemos todos de un modo u otro entonces me me preocupa y evidentemente todas estas respuestas digamos de vuelta a lo que había antes pues no se sostienen y son más bien una especie de peli del señor de los anillos pero que todo el mundo la disfruta pero sabemos que es una peli o sea que es que ya no estamos en el señor de los anillos entonces los que pretenden hacer política del señor de los anillos claro son ridículos ¿no? pero los otros estamos a la intemperie entonces no sé me gustaría un poco si podemos discutir ahora o con vosotros o de alguna manera qué pasa un poco con el yo qué pasa con las subjetividades de esta constelación de cosas y gracias bueno pues nada Jorge diez minutos para responder a una pregunta nada en un minuto respondo ya a esa pregunta claro esa es la gran pregunta ¿no? sobre todo porque en vez de criticar al capitalismo voy a criticar al marxismo ¿vale? que me divierte más pero el capitalismo ya lo hemos criticado mucho sobre todo porque si es verdad algo de lo que yo estaba diciendo y que la gran corriente del marxismo ha sido una corriente fundamentalmente obrerista o dicho de otra manera fundamental en una ontología del trabajo que pensaba que la realización y la libertad iban de la mano de la obtención de un trabajo y del metabolismo del sujeto con la actividad productiva cuando eso se nos cae llevamos décadas sin ningún tipo de discurso de qué hace sociedad más allá del trabajo y eso es una pérdida no sólo teórica sino de trabajo hegemónico es decir de trabajo cultural una de las cosas que me interesa justamente de los estudios culturales es que muestran cómo en los años 60 y 70 todo el discurso antilaboral de las contraculturas generan una forma de vínculo social no laboral y que la izquierda es decir generan formas de expresión a través de la música del arte de la contracultura de las tribus urbanas que no eran tribus urbanas entonces sino formas de identidad obrera pero contra el trabajo desde la clase obrera el punk los mod más elegantes ellos toda esa forma de generar vínculo social a través de una crítica subterránea del trabajo la izquierda es incapaz de leerla y es ahí es donde estaba la fuente posible de alimentación de las izquierdas y del deseo que captura neoliberalismo a través de un único discurso libérate hacia ti mismo el coaching el pero ese discurso y esto lo ha explicado muy bien Voltarsky eche a pelo y lo explicó antes que ellos un libro que os recomiendo mucho leer que es La invención de lo social de Doncelot de Jacques Doncelot que es un sociólogo francés está traducido sobre el mayo del 68 lo que estarían diciendo tanto Doncelot como Voltarsky y Chapello y luego Mark Fisher y Stuart Hall y toda esta gente es el momento en el que la izquierda pierde es en el momento que pierde la batalla del deseo y la batalla del deseo en los 60 y 70 se está estructurando en torno a cómo justamente generar subjetividad más allá del trabajo asalariado como sólo responde el neoliberalismo esa pregunta porque la izquierda no la responde porque la izquierda no sabe que la izquierda me refiero militante los partidos comunistas los movimientos sobre los organizados los sindicatos que coño decirle al mayo del 68 pero también a Berkeley en Estados Unidos responde con asalario responde con unidad del trabajo con el trabajador y su estatuto productivo responde desde los dos modos que os hablaba antes entonces tenemos un espacio a mi juicio virgen y que además no está en Marx porque Marx y esa es una de las críticas a mi juicio que se lo puede hacer parte de un automatismo social si hay condiciones materiales iguales hay libre desarrollo de la persona los cojones los cojones y entonces cómo explicamos el patriarcado y cómo explicamos el racismo y cómo explicamos que haya gente muy mala solo por una desigualdad del reparto de lo sensible en términos materiales es una reducción de la teoría republicana de la dominación a mi juicio muy grande que no hace el primer Marx de hecho pero en el capital se ve obligado por la propia hipótesis y por la propia honestidad de la teoría del valor de voy a ver cómo opera la dominación en el interior de la economía que está gobernando nuestra sociedad sí pero junto a otras dinámicas que no puedes ver desde la teoría del valor y que a mí me ha gustado mucho y no te lo oía pero te lo había leído ya pero no te lo oía de forma tan clara entender la teoría del valor como un compromiso epistemológico más que como una diagnosis yo además confieso que mi primer proyecto de tesis doctoral fue no con Diego Guerrero sino conmigo mismo convencido de que como la fuerza de trabajo es una mercancía y el tiempo socialmente necesario para la formación de una mercancía es lo que determina el valor y va a hacer un análisis de las diferencias salariales de las distintas profesiones en función de la teoría del valor y explicar por qué arquitectos ganan más que celadores en función de la teoría del valor y afortunadamente lo dejé porque si no ahora estaría escribiendo estadísticas pero porque es más un compromiso epistemológico de entender que hay una forma de comparación permanente de las poblaciones a través de su reducción al dinero o a la abstracción que de análisis concreto de la distribución concreta de esas poblaciones pero a mí lo que planteas Clara me parece la gran pregunta y creo que no hemos trabajado esa respuesta y cuando lo hacemos desde las izquierdas tendemos a ser muy esencialistas enormemente esencialistas la naturaleza humana la antropología humana el don el propio Polanyi que tiene un punto de crítica a la modernidad pero que a veces tiende a pensar que espontáneamente nos organizaríamos de otra forma junto a una idea que es una pregunta porque no tengo respuesta siempre leemos la frase que has citado que a mí me parece magnífica de Marx de todos los sólidos se desvanece en el aire como o en clave de Letziana como una desterria de este ritualización permanente como el capitalismo rompe todo orden fijo pero ese orden fijo que rompe lo ha creado antes el gocrea también orden la cuestión es preguntarse qué tipo de orden yo creo que lo que tendríamos que estar analizando es como el neoliberalismo está necesitando de una vuelta a valores e identitarios patriarcales por ejemplo como no hay neoliberalismo sin una estructura familiar que permita generar vínculos mínimamente análogos a lo que es la producción de una comunidad pero no es que sea natural el vínculo patriarcal familiar reproductivo es que en ausencia de otros el neoliberalismo acaba necesitando de su brazo derecho reaccionario y necesita de un adversario inmigrante para defender los salarios nacionales porque está cerrado y de un cierto proteccionismo pero son digamos crea estructuras sociales comunitarias que luego destruirá en cuanto la creación de valor tenga que ir por otro lado pero no solo destruye también crea me lo dejo aquí que creo que me ha pasado ok bueno pues nos estamos quedando sin tiempo pero si hay alguna pregunta en la sala de alguien que quiera que los ponentes puntualicen algo adelante creo que puedes encender el micro primero de todo muchas gracias por la ponencia está súper de guay y yo por ejemplo que aún no me he leído a March o sea que ha sido un descubrimiento y yo una cosa que puntualizaban perdón por no saberme los nombres son ni malo una cosa que puntualizaban ustedes desde los dos que están en la izquierda en mi izquierda que es que cuando hablaban de la teoría del plusvalor de March la leía usted ha puesto el ejemplo de sin olvidarnos sin olvidarnos del niño de Cambodja que trabaja en la fábrica de Nike que está cosiendo que no se da ese valor entonces ¿cómo debería leerlo el niño Cambodja desde esa visión suya cuando crece? porque él sí que se da esa relación donde su tiempo no se equivale al precio al que cobra por ejemplo por decirlo él ¿cómo debería leerlo? en general mi pregunta general es los países con las cadenas globales de valor que se están dando que se está externalizando la producción a otros países donde no se están dando esta relación precio por ejemplo con el tiempo ¿cómo deberían leer a Marx? ¿cómo deberían interpretar a Marx? Bueno gracias por la por la pregunta creo que o sea digamos que deberían leer a Marx o sea diciendo que contemplar su realidad es la única manera de que o sea es lo único a lo que Marx está intentando responder o sea que Marx explica como esto ya es la parte dinámica de la teoría de Marx como cada vez con el avance de la automatización hay menos trabajo digamos disponible para todos cada vez es más difícil mantener las mismas tasas de beneficio y sin ir hay una discusión luego como muy técnica sobre la la famosa ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia y tal hay una discusión entre economistas más técnica sin entrar en el detalle digamos de si eso efectivamente es una predicción de una ley o simplemente dinámica de crisis recurrentes ahí hay todo un debate técnico en el que no hace falta entrar lo que sí que parece evidente es como que el capitalismo necesariamente y ha hecho esto toda su historia está siempre tendiendo a externalizar y a buscar como nuevos territorios que conquistar tanto a nivel material como a nivel digamos de dimensiones dentro de una sociedad que no lo estuvieran antes está buscando siempre esos nuevos territorios para conseguir beneficio a menor coste entonces por eso y esto Marx lo deja muy claro no se puede separar la teoría del capitalismo de una teoría de la explotación de otros territorios o de otras o de otras realidades sociales que no hubieran estado sometidas antes al régimen de la mercancía entonces evidentemente esos países o esas zonas son no es que sean un efecto como que se pudiera eliminar es que son la naturaleza o sea son digamos lo que ocurre en ese margen si quieres es la realidad misma de lo que ocurre en el centro siendo no porque digo de lo que el capital dice que considera su propio centro o no y lo que considera su margen es que eso no es un margen es que es la realidad misma o sea que a un niño se le esté poniendo a trabajar para producir con unas gamas estas de beneficio enormes es con natural al capitalismo y es muy difícil o sea no es superable bajo coordenadas capitalistas porque cada vez es más difícil mantener el beneficio y porque cada vez hay que emplear tasas de explotación más brutales o sea mayor diferencia entre lo que se paga y lo que se gana para mantener simplemente la competencia mundial entonces esas cadenas de externalizar producciones a condiciones más ventajosas para el capital es algo con natural al capitalismo al igual que lo es que exista siempre un margen digamos entre lo entre lo lo ilegal ¿no? de producción o de tráfico de elementos como armas drogas o personas que generan márgenes de ganancia sin los cuales el capitalismo digamos legal y normal no podría existir entonces lo que habría que decir es que no puede haber una lectura del capitalismo que no contemple esos márgenes del capitalismo considerado oficial y legal y que más o menos pues tiene una cierta legislación que lo regula ¿no? que tiene una legislación que lo regula pues porque da la casualidad de que ha habido un movimiento histórico que ha logrado ¿no? que se impusieran esas leyes pero allí donde no ha habido todavía ese movimiento digamos obrero ¿no? de conquista de derechos sociales esas son las tasas de beneficio que hubiera habido en Europa si aquí no lo hubiera habido o sea que no puede haber una teoría del capitalismo que piense que eso es algo prescindible o que es sostenible la producción de valor con los estándares de bienestar europeo o sea eso es ridículo eso no se puede sostener capitalismo es necesariamente tasas de explotación en condiciones inhumanas y es necesariamente todo un margen de tráfico de personas y de sustancias que produzcan margen de beneficio desorbitados y sin eso simplemente no puede haber no puede haber capitalismo y una teoría que no contemple esto pues simplemente no es una teoría honesta y creo que Marx tiene las claves para ocuparse de eso en capítulos como como su estudio sobre las sobre las colonias eso es lo que yo lo que yo diría al final del capital si yo tendría algo que decir pero como hay otra palabra pedida es mejor que si si ah pero hay dos palabras pedidas entonces una y dos si sí bueno pues muchas gracias en primer lugar a la tribunal por organizar este este acto y a los ponentes por las magníficas intervenciones después de lo dicho uno se queda perplejo de poder decir alguna tontería lo primero respecto una breve muy breve reflexión y una pregunta sobre todo a Jorge pensar la ambivalencia de Marx cuando lo estabais lo estabais comentando fundamentalmente a través de la de la frase del manifiesto comunista de todos los olivos se disuelven en el aire creo que la obra de Marshall Berman que se titula justamente todos los olivos todos los olivos se disuelven en el aire y la lectura que hace de de Marx y de Nietzsche que los pone a discutir sobre 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 la modernidad es muy interesante y esto conecta creo perfectamente con lo que estábamos hablando de la vuelta nostálgica el reverso nostálgico que vemos en el presente que se declina de diferentes maneras en diferentes países pero que básicamente todos tienen una constante en España se puede declinar de forma que leamos el libro Ana Iris y Monferia pero se ha declinado así también en el Brexit o se declina también en Italia de alguna u otra manera en la lectura que hace por ejemplo Diego Fusar o de Pasolini o de Gramsci o el del Frente Nacional con una vuelta de tuerca a la memoria francesa y construyendo unos otros diferentes al de la clase esto me lleva a la pregunta a Germán o sea Germán a Jorge sobre sobre el deseo el deseo cooptado por el neoliberalismo de las ambivalencias ponías el ejemplo de Voltasqui y Chapelo que también tiene que ver con las ambivalencias del mayo 68 ahí está Don Celot pero ahí también está el Fischer del comunismo ácido este último libro de Capac 3 esto nos lleva a pensar esta es la pregunta lo popular más allá de citando el libro de Paserón y Griñón de miserabilismo o populismo o sea pensar lo popular de manera que entendamos que si el pueblo aunque es difícil catalogar el pueblo con sus complejidades con tradiciones y dificultades pensar lo popular significa que si disfruta si la gente disfruta si disfrutamos me incluyo escuchando música la que sea o viendo programas de televisión los que sean como la isla de las tentaciones es ahí donde se da la batalla por construir una hegemonía en términos blancheros construir una hegemonía alternativa a pesar de que en numerosas ocasiones nos pueda aparecer desde la academia o nos pueda aparecer desde ciertas lecturas como algo tedioso acercarnos acercarnos ahí y ya con esto termino Un segundo recogemos las dos palabras que están pedidas pero por favor os pido brevedad porque tienen que contestar los ponentes y no queremos que nos echen de aquí así que para no abusar de la confianza de la buena gente de la universidad e intentar ser breves por favor Me ha parecido muy entretenida tu ponencia Carlos me dirijo a ti en esta pregunta de todas maneras no estoy de acuerdo con lo que dices de que la teoría del valor es un juramento hipocrático una especie de compromiso epistemológico Lo que Marx trata de estudiar con la crítica de la economía política es la unidad del proceso de la reproducción social es decir primero la producción y luego la distribución y es en la distribución donde interviene la transformación de los valores a precios porque si alguien compra algo por encima o por debajo de su valor está habiendo una transferencia de trabajo de uno a otro es ahí donde reside la relevancia del problema de la transformación En todo caso lo que la teoría del valor de Marx quiere explicar es cómo se regula la actividad laboral de la sociedad en las sociedades capitalistas y esa actividad laboral es una actividad inconsciente e indirectamente regulada a partir de la forma mercancía Bien entonces viniendo a lo que nos trae aquí a la charla Marx hoy a la actualidad de Marx Si hablamos de cosas como la libertad o la no libertad la separación las posibilidades la emancipación la primera etapa es ser conscientes de nuestra inconsciencia ser conscientes de que las relaciones capitalistas están estructuralmente fetichizadas y para eso la teoría del valor es necesaria es indispensable entonces la teoría del valor es simplemente un compromiso epistemológico o es algo más brevemente hemos estado hablando de neoliberalismo de capitalismo así como concepto general y sobre todo en su última intervención me gustaría saber el papel que juega el Estado en todo esto porque hablando del movimiento del 68 hemos hablado de que si el neoliberalismo si tiene una respuesta de izquierda no si es verdad que el neoliberalismo para fraguarse de una manera consistente necesitó al Estado y porque se necesita al Estado o sea necesita al Estado y aparte tiene una facilidad para operar en él debido a las selectividades estratégicas que tiene el mismo si se concibe al Estado como una relación social entonces me gustaría saber qué papel tenía el Estado en todo esto del fraguamiento consolidado del neoliberalismo me doy prisa volviendo a la cuestión del deseo y de y de cómo eso podía o no haber influido al recoger la yo qué sé los deseos de la gente dentro del movimiento y de cómo eso fluye la campaña que por qué cree que puede ser que los movimientos de izquierda los movimientos digamos marxistas o cercanos al marxismo no han sido capaces de hacer una propuesta por así decirlo elonista y sobre todo cuando parte del deseo del consumo y la forma de consumo se ha visto no sé por utilizar esa palabra aunque quizás no se la va a apropiar como de la forma más de un hedonismo sirenaico por qué no se ha intentado construir o cómo no se ha dado una no sé una configuración más marxista o digamos más social del consumo y del deseo y cómo no por qué no se ha utilizado eso claro son preguntas súper amplias y tenemos muy poco tiempo entonces voy a voy a ir muy rápido no claro creo que la cultura popular es y Gramsci yo creo que es el gran pensador de la cultura popular está llena de ambivalencias es reaccionaria y es progresista los programas de televisión que plantea seguramente sean profundamente reaccionarios pero contengan elementos progresistas o elementos de emancipación o elementos de diversión que tenemos que saber leer reproducir el sentido común es la mejor forma de reproducir el orden de la dominación ir contra el sentido común es la mejor forma de montar un partido trotskista y entre medias seguramente haya un espacio que es el de la hegemonía que es justamente el de entender que el sentido común contiene siempre elementos de emancipadores que tenemos que ser capaces de interpretar e interpelar por usar la palabra famosa de Althusser que no significa casi nada y así podemos usarla siempre ¿no? bueno se supone que viene de Lacan pero en Lacan significa otra cosa entonces yo creo que la izquierda ha sido muy torpe a la hora de leer justamente el disfrute leer las contradicciones de la cultura popular y hacer política desde ahí y creo que no nos queda otra porque si no o estás enfrentado a él o te pasa lo que le pasa a la izquierda que se lamenta de no conectar con el sentido común pero básicamente porque antes fue hegemónica y ha dejado de serla porque el movimiento obrero tuvo la capacidad de ser hegemónico pero precisamente dejó de serlo del movimiento obrero como hegemonía ¿no? y Italia es un ejemplo especialmente dramático porque en España nunca hubo un movimiento obrero tan permeado a la sociedad civil como pudo ser el pichí en Italia y ha desaparecido en 20 años ¿no? ¿cuál es el papel del Estado en toda esta lógica del neoliberalismo? pues te recomiendo mucho que leas a Wendy Brown que es una autora norteamericana que tiene un par de libros sobre el tema especialmente potentes ¿no? el neoliberalismo en ruinas es el último publicado en Traficantes de Sueños y el anterior que es un editorial que no paga a sus empleados así que robadlo que se llama el pueblo sin atributos en mal paso Wendy Brown plantea que el Estado hace una lectura de Foucault y del curso de la biopolítica de Foucault planteando que el Estado es el principal agente en la conversión de la fuerza de trabajo en capital humano es decir en empleabilidad todo el dispositivo neoliberal se entiende si entendemos como el Estado está al servicio de ya no la mercantilización de la fuerza de trabajo que siempre había sido una mercancía sino la individualización de esa mercancía la ruptura de toda estructura colectiva de negociación colectiva y convertirnos en empresarios de nosotros mismos en un viejo proyecto romántico capitalista de él hacerse a sí mismo como una obra de arte pero ha cambiado un dinero y el Estado es un actor profundamente activo en esta conversión junto a otra que no puedo ahora explicar pero que Michelle Feer en un texto que se llama El tiempo de los investidos ha explicado muy bien que es como el Estado es profundamente activo en la financiarización de la economía a través de la deuda como no quiero recolectar demasiado de impuestos porque no los cobro tengo que emitir deuda esa deuda genera una estructura financiera cada vez más mundial y por tanto el Estado al renunciar a su papel de agente distribuidor a través de los impuestos entra en una lógica de financiarización de la economía que nos subyuga cada vez más a través de los mercados financieros ¿no? ¿y por qué el marxismo no tuvo ese componente donista? porque era profundamente productivista porque no supo a mi juicio trabajar una dialéctica que le era interna para hacer la revolución necesitábamos afirmar la identidad obrera defender el trabajo definirnos como trabajadores yo soy metalúrgico he sostenido el Frente Popular francés ese que nos dejó tirados en la guerra civil pero bueno soy una identidad obrera pero lo soy para adquirir por él en una lucha que debería hacer desaparecer esa identidad que es la superación de las clases el problema es cuando deja de haber horizonte de transformación revolucionario y te quedas defendiendo exclusivamente una identidad que es justamente la que te ha dado el modo de producción capitalista entonces entras en el repliego identitario y en la feria de Ana Iris Simón sobre lo del Estado estaba buscando un artículo que escribió Luis Alegre y que firmamos Daniel y la Iraberri Iraberri lo digo por si acaso quiere buscar alguien en internet Iraberri y yo pero yo no lo escribí lo escribió Luis la verdad lo que empeñó en que lo firmáramos pero pero es excelente sobre el Estado se llama no va a joder ahora se me ha ido Estado joder bueno es que la verdad es que como no ha habido muchos artículos que han escrito juntos Iraberri Alegre y Liria seguro que os sale algo sobre el Estado es me parece de lo mejor que se ha escrito la verdad y como no lo escribí yo aunque lo firmé pues lo puedo recomendar sin sin modestia nada solamente alguna cosilla seguramente no estamos de acuerdo tú y yo seguramente no pero no estoy seguro de que no estemos de acuerdo eso habría que verlo hablando más seguramente no en cualquier caso claro lo vivo ha sido derecho, Estado y Propiedad la libertad republicana contra la concepción liberal del Estado derecho, Estado y Propiedad sí Luis Alegre me parece una obra maestra de artículo lo resume muy bien para el marxismo me parece fundamental bueno digo que seguramente no estaremos de acuerdo y que en cualquier caso el empeño que he puesto en esto del compromiso epistemológico del juramento hipocrático y tal es un poco exagerado claro esto es una cosa retórica de una exposición muy breve lo hemos contado más despacio Luis Alegre y yo en nuestros libros claro lo que me interesa señalar es que lo que sí que es verdad que no creo que vaya a ningún sitio es la idea de que la teoría del valor está pensada para algo así como calcular los precios mejor que la teoría de la utilidad marginal y que eso es lo que creo que sí que no eso sí que no no está pensada para eso está pensada para una cosa mucho más importante como he señalado que tiene que ver con una cuestión mucho más de principio de ahí que la haya señalado como una especie de juramento y en cualquier caso sí que he dicho antes muy brevemente muy de pasada que sí que sirve para calcular algo si el asunto está en que a la economía marxista lo que le interesa calcular es una cosa muy distinta que lo que le interesa calcular a un bróker de bolsa claro a la economía convencional moderna llamémoslo así como le llamó Samuelson les interesa ante todo es la cuestión de los precios si no sirve para calcular precios apaga y vámonos a Marx eso le parece una cuestión dice él periférica y muy poco importante que sale en el libro tercer periférica dice una cuestión periférica lo importante es lo que nos interesa calcular desde el mismo momento en que no olvidamos que la gente trabaja y que es la gente la que trabaja y no las máquinas lo que nos interesa calcular ante todo son otras cosas distintas que no son los precios es por ejemplo lo más fundamental de todo cuánto tiempo está trabajando la humanidad para sí misma y cuánto tiempo está trabajando para la reproducción ampliada de capital es decir no para los capitalistas sino porque el problema que hay es que no trabajamos para los capitalistas trabajamos para el capitalismo que tiene necesidades rarísimas que a veces ni siquiera tienen nada que ver con las necesidades de los capitalistas por ejemplo crecer ininterrumpidamente una economía que tiene que crecer un 3% anual y que si no entra en una crisis bostruosa o sea muchas veces el problema eso también lo digo por lo que dijiste antes del niño de Camboya y tal el problema no es que al niño de Camboya le estén robando el plusvalor el problema no es que haya un robo una estafa que haya una explotación siquiera de una gran parte de la población que también es un problema muy importante por supuesto el problema es que el capitalismo nos tiene metido en una cárcel podríamos decir una cárcel estructural en la cual necesitamos crecer ininterrumpidamente y toda la humanidad está constantemente como un burro persiguiendo una zanahoria trabajando para poder trabajar más todavía al día siguiente produciendo corriendo para producir más es lo que Galbraith llamó la rueda de ratón del capitalismo corres más para correr más entonces claro eso es una cosa absurda y sin sentido entonces el problema no es tanto que el plusvalor te lo quiten sino el problema está en que la producción de plusvalor tiene sus normas y una de las normas es que no puedes producir plusvalor mañana si no produces plusvalor hoy y tienes que producir mañana más que hoy porque si no pasado no puedes producir siempre tiene que crecer y naturalmente eso por supuesto es por lo que los marxistas han acabado llevándose bien no con los economistas claro sino con los ecologistas porque claro es que eso sí si una economía tiene que crecer necesariamente todos los días en un planeta redondo que no crece pues naturalmente los que llaman la atención son los ecologistas los ecologistas le dicen bueno esto es sencillamente un suicidio llevamos como ha dicho antes Clara o no me acuerdo quien lo ha dicho Jorge no sé llevamos muy poco tiempo de capitalismo tres siglos eso es una mierda llevamos 50.000 años sobre la tierra tres siglos de capitalismo y nos hemos cargado el planeta no sé si nos queda otro siglo más esto es un suicidio y eso es una necesidad interna del capitalismo o acabamos con el capitalismo o el capitalismo acabará con el planeta el problema ya no es la explotación el problema es que que la lógica es endiablada e incompatible con un planeta redondo finito que no crece al mismo tiempo que crece la reproducción ampliada de capital y eso precisamente para eso resulta que la teoría del valor sí que sirve porque ese ritmo de crecimiento lo calcula perfectamente la teoría del valor y en cambio me gustaría saber qué tal lo calcula la teoría de la utilidad marginal que para empezar ni siquiera ve el problema porque no lo ve porque está opaco está opaco está enmascarado como ha explicado muy bien Clara bueno en fin pues nada pues este es el asunto yo ya no creo que no sé si tenemos mucho más tiempo dito algo Clara sí bueno vamos regular pero os agradezco a todos los que os habéis quedado bueno y a los que habéis venido también agradezco a los ponentes ha sido un lujo escucharos a todos al equipo de comunicación y a la universidad por dejarnos el espacio y bueno yo quiero rescatar en concreto algo que ha hecho Carlos del cultivo de la fiesta y recordaros que esta tarde es sangriada así que a quien le apetezca pues vamos a estar ahí y podemos continuar la discusión toda la tarde muchas gracias aplausos 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 aplausos